Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos algo que hacía tiempo que tenía muchísimas ganas de que se diera y es retomar, bueno, no sé si va a dar tiempo a hacer algo tan largo en extensión como otras charlas que tuvimos, como la de disparates en la colchonería u otros que tuvimos, Fernando, pero bueno, lo que... Yo por mí estoy tranquilo, o sea que no hay límite, me encanta tu outfit, he intentado, bueno, para la gente, claro he estado intentando de buscar el mío, mi pijama, pero no lo he encontrado Pero bueno, da igual Pero va a estar medio disfrazado, o sea que... Sí, de normal Para la próxima, con este bigotito ahí modernete Bueno, pues nada, aquí estamos A ver, yo había pensado que si quieres para... Para empezar, una cosa que podríamos hacer es un poco explicarnos qué es lo que has estado haciendo durante este tiempo, porque en estas últimas semanas sé que no has parado Sé que has estado en Valencia, sé que has estado en Lleida, sé que has estado en... No sé si en Canarias, puede ser, bueno, yo que sé, has estado en un montón de lugares Sí He estado dando tumbos por todas partes En Lleida no, porque como sabes, coincidió que cuando tú fuiste a Lleida a lo de la Feria del Arte Conceptual Ese día justamente fallecía un familiar y yo no pude ir, ¿no? Pero he tenido, bueno, he tenido unas semanas súper movidas de viajes De para acá, para allá He estado en Sevilla con Concha Jerez, viendo su posición He estado en Bilbao He inaugurado el Congreso Internacional de Cómic Ha habido días que daba una conferencia por la mañana y otra por la tarde Demasiado jaleo Y esta semana, que tendría que estar en Cuenca, Ecuador Porque se desarrolla la Bienal de Cuenca Y yo tenía que estar allí de jurado Para dar el premio de la Bienal Y también para trabajar o empezar a preparar tal vez la siguiente Bienal Yo fui comisario hace algunos años La Bienal de Cuenca es una de las más importantes de América Latina Pero no ha habido problemas de coordinación Por decirlo de alguna manera Y al final me quedé esta semana aquí en Madrid Y también en cierta medida lo necesitaba Porque estoy con mucho Belén de trabajo Estoy metido en una locura total Que es preparar una conferencia sobre Picasso Y yo es que a veces las conferencias le dedico más trabajo que a los libros incluso O sea, durante años ha sido como una especie de obsesión mía Me meto cada año No digo todas porque sería imposible dar una conferencia Que si todas me las preparara al nivel que me estoy preparando esta no podría Pero tomo como tres, cuatro conferencias como centro del trabajo Y le meto horas, horas, horas Y esta es una conferencia sobre Picasso Un tema sobre el que he dado muchas vueltas Sobre el que he hecho exposiciones Acaba de salir ahora mismo el catálogo de la exposición de Roma Que es de la de Picasso metamórfico Que es un libro entero que yo he escrito Que es este Picasso metamórfico Y la verdad es que estoy metido en un rollo Extrañísimo Porque aprovechando esta película Que me han pedido sobre Picasso Que es sobre un tema muy concreto Que es Picasso y la filosofía Es decir, ¿por qué sobre Picasso no han escrito casi ningún filósofo? Es decir, sobre Duchamp han escrito toda clase de pensadores Filósofos, intérpretes y tal Sobre Warhol lo mismo Pero sin embargo Picasso es como un autor Que ha sido refractario a la filosofía Es decir, cuando uno dice Por ejemplo, el enunciado Esto lo planteó Vario Rocco Para el Círculo de las Artes Es un seminario que se hace la semana que viene En el que participamos nueve personas Y todos lo que tenemos que pensar Es por qué Picasso quedó fuera O sea, por qué la filosofía no le prestó atención Siendo contemporáneo Y hasta amigo de algunos filósofos Porque tuvo relación con Sartre Tuvo relación con Camus Tuvo relación con Lacan A través de Dora Mar Y por supuesto Aunque no lo hubieran tratado Podían otros filósofos haberse interesado por su obra Y es como una especie de enigma Porque su obra Queda tan al margen de la filosofía Cuando me lo plantearon Era un tema que yo nunca había pensado Es decir, que ni se me había pasado por la cabeza Y entonces Esto me lo plantearon hace ahora Sí, seis meses tal vez Y te juro que me tiene A maltraer Porque es que no paro No paro Estoy todo el día en el canal De hecho ya aparece un canal monográfico De Icao Picasso Todos los libros que comento Son libros sobre Picasso Y... Una pregunta tú ¿Cuántas conferencias has hecho ya En el pasado sobre Picasso? Porque debes haber hecho un montón Un montón Un montón Es que llega un momento al final que O sea Con la cantidad de artistas que hay Es como que hay Unos pocos Que son los más consagrados Que son los que monopolizan Prácticamente todo lo que Tanto a nivel expositivo Como a nivel biográfico A nivel... No sé Es como que da la sensación O sea Yo me pongo en tu lugar Y me imagino que habrás inaugurado No sé Tropocientas exposiciones de Picasso Visto desde No sé cuántos miles de ángulos Bueno de hecho Ahora estoy metido otra vez En otra exposición Este año He hecho esta grande para Roma Y ahora ando metido En otra para el 24 En Valencia O sea que tengo Fíjate que es tan curioso Y tan raro Mi mujer se ríe de mí Con toda razón Porque yo he sido Antipicasiano O sea he sido radicalmente Fundamentalmente antipicasiano Para mí Picasso Encarnaba Una concepción De la modernidad obsoleta O que ya me parecía Que ya estaba un tanto Fuera de funcionamiento Todo el picasianismo Lo picasiano La ideología del genio Que rodeaba a Picasso Era algo que me molestaba Yo de hecho Me tiré años y años Hablando siempre Pestes de Picasso Y además En cierta medida Yo creo que esa especie De línea divisoria Entre los que toman Como referente a Duchamp Y los que toman Como referente a Picasso Pues parte aguas Es decir Que los duchampianos Y todos los que se encaminan Hacia aquello Que supone la herencia Del ready-made Y todas las prácticas Post-duchampianas Pues ven a Picasso Con enorme Animatversión Y para mí Había sido siempre Como una opción Por ejemplo Tirar hacia esa línea De Duchamp Igual que por ejemplo También en la opción Entre Heidegger O Adorno Es decir La fenomenología Y la hermenéutica Y la teoría crítica De la sociedad También tiré por Adorno Entre Stravinsky Schomberg Tiré por Schomberg Es decir Que yo había definido Como muy claramente El programa De cuáles eran Los campos estéticos Por ejemplo También He sido Había sido Un enorme detractor De Ortega y Gasset Y fíjate Que últimamente He vuelto a Ortega y Gasset Puede ser que sea La pura y franca decadencia Y lo mío Sea como lo del campechano El retorno del rey A las regatas De San Senso Y en realidad Sea una especie De rey león Como vengo hoy Pero ya un rey león En horas bajas Y a lo mejor Es puramente La gerontocracia La condición viejuna Ya de mi cuerpo La que hace Que esté Tirando hacia Otras situaciones Pero bueno Más allá de eso Que creo que no es Específicamente Sí que empiezo A contemplar Por un lado La importancia De Ortega Que me Me caía mal Todo el rollo De los Ortega Luego me fui dando cuenta Que lo que me caía mal Era La academización De esos personajes Por ejemplo A mí los orteguianos Me caían Me siguen cayendo Horriblemente mal Los picasianos También horriblemente mal Los que han querido tirar De Picasso E incluso presentarse Como pequeños Picassos Contemporáneos Un poco como es Barcelona Que parece que haya Tomado esa imagen De Picasso Todo eso a mí No es que no me interese Es que es casi aquello Contra lo que yo Como crítico Y como teórico He combatido Pero luego hay que decir Una cosa A mí hace ya Muchos años Me encargan Después de haber escrito Siempre contra Picasso Y soltar pullas Por acá y por allá Incluso Yo que sé Defendiendo A la línea abstracta A Malevich A Kandinsky O hasta artistas Como Paul Klee Frente a Picasso Pues me encargan En un momento dado Una exposición De La Suisse Volage De Picasso Que para Italia Hago la exposición Esa exposición Luego itinerá En muchos sitios Y me empiezo A interesar Por Picasso Dibujante Y por Picasso Grabador Y hay que reconocer Que el Picasso Dibujante Y el Picasso Grabador Es un artista Incomparable Verdadmente Incomparable Ahora estaba Escribiendo Este ensayo Sobre Picasso Para la semana que viene Y hay un momento Hay un consenso Historiográfico Y estilístico Técnico Analítico Que realmente Picasso Se mueve En el ámbito Del dibujo A la altura De los grandes Grandes Se mueve A la altura De Rafael Se mueve A la altura De Ingress Aunque Ingress Yo creo que es mejor Dibujante que él Se mueve A la altura Del grabador Rembrandt Que es para Un referente Se mueve A la altura Del grabador Goya Es un dibujante Acojonante Entonces A través de ahí Del Picasso Grabador Entré a Picasso Empecé a conceder A Picasso Posibilidades Pero luego me fui dando cuenta Que Picasso Tiene más Capas que las cebollas Tiene mil películas Es un personaje Poliédrico Alucinante Atraviesa el siglo XX Hasta los años 70 Yo quise hacer Mi exposición En Italia Con el título Picasso Mito moderno Y artista contemporáneo Contando que era un mito Picasso ya era un mito Como artista En los años 30 De hecho Cuando Carl Einstein El crítico alemán Va a la guerra de España Viene aquí a España A combatir Defendiendo la república Einstein escribe A David Henrican Bailer El galerista de Picasso Y le dice Los obreros de España Te conocen Te conoce a todo Dios En esos años Ya era un mito Antes incluso De pintar el Guernica Ya era conocido Como una figura central Pero es que luego A Picasso Le quedan todavía Más de 30 años De vida Le queda casi 40 años de vida En los que se convierte Sin quererlo En contemporáneo De todo lo que sucede A partir de los años 50 Es decir Él es contemporáneo Del pop Lo he contado muchas veces Es contemporáneo De Pollock Es decir Que Pollock pinta Estando vivo Picasso Es contemporáneo De Fluxus Del Póvera Del conceptual Del minimal Y claro Picasso Ya en los años 60 A la altura De marzo 68 Su reino Ya no es de este mundo Es decir Picasso es un anciano Que vive En la Costa Azul Que está haciendo Grabados De la Celestina Que está dibujando Mosqueteros Que está haciendo Una obra Extrañísima Obra por cierto Esa última Que a casi nadie le gusta Y que a mí me fascina Me parece que el Picasso final Ya es que tiene Una libertad absoluta Y hace lo que le da La santa gana Y es un pintor Yo creo que al nivel De la mejor pintura Que se ha hecho Desde entonces Y ya digo ¿Te refieres Al periodo neoclásico? Al periodo final Cuando ya La exposición que hace Para la exposición El Palacio de los Papas De Avignon Cuando ya Esos años finales Que pinta Ya digo Mosqueteros Y bueno Esas series Fueron recibidas Absolutamente Con escándalo Es decir La gente volvía De las exposiciones últimas De Picasso Como diciendo Está chalao Ya no sabe Lo que quiere pintar Ahora ha habido Una exposición pequeña Sin título Muy mal montada En mi opinión En la Casa Encendida En Madrid Sobre ese Picasso final Del que hay mucha obra Por ejemplo En Suiza Y la familia Tiene también Bastante obra De ese periodo Y es un periodo Que a mí me interesa Pero vamos A mí me interesa Ya estoy tan obsesionado Con Picasso Que por ejemplo Me he leído La obra Escrita completa Picasso confiaba Mucho en su obra Como escritor Como poeta Y hasta como dramaturgo Y bueno Cada vez le estoy cogiendo Más gusto Y luego también En cierta medida Lo que me pasa Es que a través de Picasso Como los grandes artistas Permiten recomponer épocas Entonces meterse en Picasso Es estudiar Casi la historia Del siglo XX Es ver como Ahí están En torno a Picasso Toda clase de gentes El poeta Apollinaire El poeta Max Jacob El galerista Can Bayler Gertrude Stein Empiezas a ver André Malraux Jean Cocteau Empiezas a ver Todo Una especie De inmensa Fauna Estético Artístico Crítica Y poética Los vales rusos De Daquiliev Músicos como Eriksatí Como Menol de Falla Estoy en eso Y la verdad He estado En este Este otoño Esta llegada del invierno Muy metido En eso Y luego ya Como muy metido Más que nada En leer Yo estoy ya creo En una fase En la que Tengo que dedicarme A lo mejor Al boxeo Y a O a ser domador De leones Porque Lo único que hago es Leer ya Con una voracidad Tan enfermiza Que bueno Hay días En realidad Que O sea Tengo montada En el despacho Ahora Una batalla De libros Y de cosas Que me he currado Que a veces El problema es Cómo poder convertir Todo eso Que me he preparado Eso le pasa a cualquiera Cuando a veces Te metes En una batalla Tan grande Y ahora Cómo sintetizo esto Y sobre todo Lo peor de todo Es cuando pienso Ahora tengo que reducirlo A una intervención Le voy a pegar una castañaza Al que venga a escucharla Que se va a morir Yo cuando estabas ahora Hablando del Por qué había tan Tan pocos filósofos Que habían reflexionado Sobre Picasso Estaba pensando Vale Sobre qué Sobre qué artista Se ha reflexionado más Porque o sea Me viene por ejemplo Mira Hito Steyer Que habla mucho De la imagen O Foncuberta También Que de alguna manera Son artistas filósofos Y que hablan de otros artistas A su vez Etcétera Pero siempre se mueven En un marco De artistas Que de alguna manera Trabajan con el concepto De manera primordial En el caso de Picasso Tengo la sensación De que es un artista Que se mueve muchísimo más Por impulsos De una manera Mucho más visceral Es decir Quizá no da tanto juego Un Picasso Como un Duchamp Aunque bueno Ahora quizá me vas a contradecir Si estás investigando Y tal Pero yo que sé Duchamp Hay mucho hilo Del que tirar Claro Yo estoy de acuerdo Contigo totalmente Es decir Hay artistas Que te lo Dan en bandeja Claro A mí me ha pasado Como crítico de arte Que era Hay veces Que me han encargado textos Algunos artistas Que era Lo más sencillo del mundo Porque prácticamente Iba a verlos Y hasta se lo decía Alguna ocasión Digo Me lo ponéis demasiado fácil Porque la obra ¿Qué haces? Las referencias Que traes El mundo Intelectual Conceptual De lectura De referencias Que tienes Es un mundo Que me va a permitir A mí No digo silbando Pero en realidad Me lo estás dando hecho Lo único que voy a tener yo Es que darle forma Y convertirlo en un texto Mientras tú lo tienes En forma de imágenes Pero en el fondo Por ejemplo Yo Que escribí tantos Y tantos textos Más de 80 Casi 100 Sobre Nacho Criado Pero es que Nacho Era un filósofo En sí mismo Entonces Venía Y me contaba Sus películas Y su cuestión De la idea De la puesta en escena Es que su trabajo Era un trabajo Ya sobre las ideas Y tenía obsesión Por la filosofía Entonces había momentos En los que estábamos Éramos dos conjuntos Como los famosos Diagramas de Bull Dos conjuntos Que teníamos No solamente Algunos espacios De intersección Sino que en realidad Estábamos casi superpuestos El uno al otro Es decir Podíamos estar trabajando Muchas ocasiones La única diferencia Es que él formalizaba Al final las piezas Y las formalizaba Objetualmente Pero como también Trabajaba La cuestión ideática De una manera Tan cercana a mí Pues no había problema Cuando trabajo Con Bernardi Roche O con muchos artistas Incluso con artistas De una vena satírica O cómica Como Domingo Sánchez Blanco En realidad Es que las referencias Son comunes O sea Pero se unen Las comunes intelectuales Y las comunes experienciales En el caso de Picasso Efectivamente Y lo dices muy bien Picasso es que Da la impresión Así en primera vista Como que Picasso Pues bueno Fuera muy impulsivo Muy visceral Y ahí no hubiera De qué tirar Además él Por ejemplo Me he leído Que ha sido un placer Hacerlo Me he leído Entre toda esa batalla De textos Un volumen Maravilloso Que acaba de salir Que lo ha compilado Rafael Inglada Que se llama así Conversaciones 650 páginas Donde se recogen Prácticamente Todas las entrevistas Que se hicieron Para periódicos Y revistas De Picasso A lo largo de toda su vida Bueno Una enciclopedia Pues me he agarrado eso Me he puesto a leerlo Y Picasso Es que era Correoso de cojones Era ininterv... O sea No se le podía entrevistar Porque además Es que no le daba La santa gana Le entrevistaban Evidentemente Casi siempre Aunque le entrevistaban Españoles Le entrevistaban Fundamentalmente franceses O le entrevistaban Americanos Que le traducían Para que pudieran entrevistar Y Picasso se escurría Picasso se escurría Hablaba un francés Más o menos Con fallos Tampoco Y él no era de explicarse Como tampoco lo era Miró Pero curiosamente Miró cuando finalmente Al que yo he dedicado Mucha atención Artista que me interesa Sobremanera Al que dediqué un libro entero Yo creo que podría dar más juego Miró Sí, sí Desde la perspectiva filosófica Que Picasso Claro no Entonces Miró por ejemplo Además Miró Cuando hizo un libro De conversaciones Con Ray Jag Es un libro Alucinante Pues es que Ves a Miró Que es un zorro Pero que tiene todo Muy colocado Pan, pan, pan Las respuestas Como lo va haciendo En el caso De Picasso Cada vez que le iban A entrevistar Salía por peteneras Entonces En vez de dejar Le preguntaban Y él repreguntaba Y se ponía A hablar De sus amores O se ponía Le encantaba Hacer el payaso Se disfrazaba Se ponía a bailar Se ponía a cantar En realidad Yo creo que en Picasso Esto no es un tema Interesante Pero tal vez para echarlo así En Picasso Y detrás de todo El exhibicionismo Que trae siempre entre manos Hay un personaje Oculto Que es el de un artista Que yo creo que tenía Un cierto componente De tímido Que era tal vez Un gran tímido Que era Eso sí se ha contado Maníaco depresivo Que tenía Momentos de enorme depresión Que le obligaban Le costaba muchísimo Iniciar el trabajo Cada día Tenía más dudas Siempre le imaginamos Con alguien que no dudaba Es la mano que no duda Es el artista que no duda Es el artista que puede hacer Cientos y cientos de obras Miles de obras Cientos de grabados En un periodo corto de tiempo Yo creo que más bien Era un artista Compulsivo Pero compulsivo Al mismo tiempo Por la angustia Y la ansiedad Que le domina Y nada dado a explicarse Estuvo siempre rodeado Y eso yo creo que Lo prefería A los filósofos De poetas Él mismo se considera Un poeta Es decir Sus mejores amigos Del periodo En el que él Afianza Su poderío artístico Son Apollinaire Max Jacob André Salmón Más tarde Jean Cocteau Le gustó siempre Estar rodeado de poetas Paul Eloy André Breton Es decir Le estuvo siempre Rodeado de poetas Y él mismo Escribía poesía Pero los filósofos Con lo que somos De pesados La organización Categorial Todo eso No es que le resbalara Es que yo creo que Se le tornaba insoportable Y es verdad que la filosofía Hay que decirlo también En el fondo Yo creo que llega Tal Mal O sea Mal Tarde o nunca A entender el arte Es decir La filosofía tiene dificultades Para entender el arte Y las artes plásticas Concretamente Yo creo Que de una manera Extraordinariamente Reveladora Es decir Por alguna razón También cuando uno dice Bueno Pero la filosofía Y los filósofos Del siglo XX Los grandes filósofos Los grandes pensadores Del siglo XX Han sido capaces De aproximarse Al arte del siglo XX Y los del XXI Que decir De una manera Adecuada O de una manera Articulada Y te das cuenta Que muy pocos Muy pocos Es decir Adorno Dedicó Sí Adorno Dedicó Mucha atención Pero a un arte Concreto A la música Porque en realidad Era un musicólogo Feidegger El arte del siglo XX Es para él Algo No solamente Que no le interese Sino que lo desprecia Como se puede apreciar Al origen De la obra de arte Wittgenstein El arte plástico Es que ni tocó bola No quiso hacerlo Bertrand Russell Hans-Georg Gadamer Husser Sartre Es decir ¿Qué filósofos Del siglo XX Han sido capaces? Si alguien diría Bueno Foucault se interesó Bueno Foucault sacó Sobre artes plásticas Un librito Nada importante En mi opinión Epílogo Puramente epílogo Añadido Su Sesine Passenapip Sobre Magritte Deleuze Que es grande Y se dedicó al cine Y se ocupó De muchas cosas De literatura Deleuze y Guattari Pues Deleuze Escribió Sí Su ensayo Sobre Francis Bacon Pero tampoco es que Le prestara mucha atención A la cosa O si le prestaban atención Eran artistas Ya muy consagrados Es decir Los filósofos Esto lo digo siempre Y le pueden molestar Los filósofos son En general neófobos Lo contemporáneo Les desconcierta mucho Los filósofos Y yo he tratado a muchos Que han sido profesores Y amigos Y luego a los que he analizado Sin haberlos tratado Son melómanos Es decir Hay muchos filósofos melómanos Muchos filósofos amantes De la música A un nivel bestial Eugenio Trías Por ejemplo Melómano tremendo Un gran escritor Sobre música Sobre cine Pero cuando llegaba A las artes plásticas Eso era curioso Podía analizar en la música Desde Monteverdi Y Dolan Hasta John Cage Y Escriabín O Pierre Boulez Pero si iba a hablar de arte Hablaba del nacimiento De la primavera de Botticelli Era así Entonces esto pasa Por ejemplo Dices Un Félix de Azúa Hombre de gran cultura Con el que yo he tenido controversias Vale Pero Literatura lo que quieras Modeler El decadentismo El siglo XIX Pero cuando habla del siglo XX Solamente lanza Exabruptos Y descalificaciones Es decir La filosofía No ha tenido La flexibilidad Ni la capacidad Para analizar Las artes plásticas Que le ha parecido Una especie de campo Demasiado Extraño Selvático No perfectamente Arado Ni roturado Y por lo tanto Un territorio En el que no se tenía Que adentrar Ha lanzado juicios Los filósofos Bueno Que decir De los Muchos filósofos Que sencillamente Han lanzado juicios Así sumarios Pero sin saber nada Desde la distancia Entonces A mí la pregunta esa De Qué filosofía Andaba rondando Yo creo que en el fondo A Picasso Si tuvo Y eso es lo que he descubierto Dando esta vuelta Si tuvo Una cierta Presencia De una filosofía Que se acercó a él Que fue La de Lo Kahnweiler Ude Y Karl Einstein Estos alemanes Que fueron quienes Le dieron salida Cuando él empieza Hacia el mercado Artístico alemán Y que además Van a ser decisivos En su Primer sustento económico Para garantizar Su supervivencia Y que son gente De una excelente formación Que se han formado Con historiadores O que conocen La historia Alemana Fiedler Riegel Y otro O la historia Austriaco-alemana Y esos Si van a interesarse Por hacer una aproximación Filosófica Desde el punto de vista De la filosofía O la epistemología De la historia del arte Y base sobre todo En el debate Sobre el cubismo Es decir Yo creo que en la época Del cubismo El cubismo es algo más Que una Tienes razón El cubismo Si que daba más juego El cubismo sobre todo Porque el cubismo Es un paradigma Es decir El cubismo es un cambio De perspectiva del mundo Tiene que ver Con una forma diferente De comprender la realidad Tiene que ver también Con ciertos Desarrollos científicos No como La tridimensionalidad Reducida del plano Etcétera Y luego me he metido También a un tema Y es que Picasso De cuando en cuando Aludía A lo que él llamaba Su filosofía Mierdosa O mierdera Y esa idea De la filosofía Mierdosa Es que parece ser Eso lo cuentan Algunos Que en algunos momentos Pues en rapto Así como soltaba Varias referencias Y mencionaba De una atacada Pues a A Heráclito A Soren Kierkegaard A Federico Nietzsche Los mencionaba Ahí hay un hilo Del que tirar Que es del que yo voy a tirar Evidentemente Que es la relación De Picasso con Nietzsche Ese sí fue un filósofo No que se preocupara por él Sino que a él le influyó No tanto la lectura de Nietzsche Que no hay ninguna garantía De que lo leyera Pero también por ejemplo Los artistas Muchas veces La filosofía Les llega como por ciencia infusa A mí me decía Darío Villalba Que él no había leído filosofía Lo decía así Dice yo no leo filosofía Porque a mí me supera Me parece la cosa Como que yo no estoy capacitado Ni tengo la paciencia Para meterme ahora a estudiarla Dice pero a mí me ha penetrado Mucha filosofía Es decir Él me dijo Me decía claramente Dice yo no he leído Una sola palabra de Derrida Pero que mi obra Está influenciada Por la deconstrucción Y que está atravesada Por Derrida Es algo que es inequívoco Porque ese mundo Ese debate Sobre la deconstrucción Del canon Y sobre la transformación La fragmentariedad El desmantelamiento De los discursos Dice eso Me ha entrado A base de De la discusión De la época Yo creo que eso Un artista Muchas veces dice ¿Te has metido A leerte ciertas cosas? No Pero ese debate Lo he seguido Pues así es Es decir Y en el caso De los nichianos Y de Picasso Nichiano Que hay un libro entero Dedicado a eso Por T.G. Clarke Que se llama Picasso es un true Picasso y la verdad Pues es cierto Picasso En el ambiente catalán Del final del siglo XIX Pues en Cuatre Gats Y con Roussignoli Con Maragall Y todos estos Pues había allí Un núcleo De Wagnerianos Nichianos Que siempre tuvieron Una gran presencia En Cataluña Hay que recordar Que en el Liceo Liceo era la meca De los Wagnerianos Catalanes La obsesión Por todo el mundo De la tetralogía Y del mundo Wagneriano Y allí entró Nietzsche Como una liberación Pues de Del medievalismo Y de la mentalidad Arcaizante española Una especie De Gaia Ciencia Y si es cierto Que hay un Dionisismo Por decirlo de alguna manera Una especie de pasión Dionisiaca Frente a lo Apolíneo Una obsesión Por la monstruosidad Por una defensa De la fealdad Una búsqueda De una realidad Por ejemplo Una crítica Del concepto de verdad Esto Picasso tiene A veces frases Muy buenas Cuando habla De la mentira Como una verdad Necesaria O del carácter Ficcional del arte Como algo Que nos permite vivir Pues esa afirmación De que El arte Es una mentira Necesaria Que permite Soportar la existencia Eso lo dice Picasso Es una frase De Nietzsche Equivalente a Nietzsche Es decir Es una frase Que está en el nacimiento De la tragedia En el espíritu de la música ¿Cómo le llega A Picasso eso? Yo creo que le llega Epocalmente Le llega porque La época Está cuestionando Un cierto modelo De verdad Pero bueno Ya digo Estamos dándole Un signo demasiado Picasiano Pero me preguntaba Pero está bien Me parece también Interesante Como tema Como hilo O sea Hay varias cosas Que me venían a la cabeza Según te iba escuchando Y una es Realmente Poco a poco Se habrá hablado En el ámbito De la filosofía De artistas Como que sean Más clásicos Probablemente Es decir Hay un O sea En el momento En que entra En juego El arte conceptual Yo creo que da Bastante más juego Sí En general Bueno El arte conceptual O lo que viene a ser Ya de las vanguardias Para ahora El arte conceptual Por supuesto A los A los filósofos A los filósofos Contemporáneos Y no solo eso Por ejemplo El arte pop Y O sea Toda la reflexión También Claro Ahora Ha sido motivo De atención Para los filósofos Y digamos Que ese momento De un debate Que tiene Por ejemplo El pop Abre No solo El debate De los filósofos Sino también El de la teoría cultural ¿No? El de la relación Entre high and low ¿No? Alta y baja cultura Ese es un tema Que lo trae Sobre la mesa Y lo desarrolla Pues de una manera Muy clara Y efectiva Humberto Eco Pero eso es un tema Que prácticamente Todo el debate Sobre la cultura popular Tiene mucho que ver Con la inflexión Que supone El arte pop Y el conceptual En la medida En que es un arte Totalmente atravesado Por la filosofía Inicialmente ¿No? En Cosus Es decir Que cuando tú ves Todo el debate No solo del conceptual Sino también Por ejemplo Artistas como Robert Morris Y artistas como Donald Yatt Artistas como Robert Smithson ¿No? Tienen una Tienen un bagaje De lecturas De filosofía Increíblemente potente Es decir Están formados De una manera Muy diferente A los artistas previos Es decir Están formados En un debate Que hace que ellos Tengan que confrontarse Con una generación De críticos Como Michael Fried Clement Greenberg Y otros Que les lleva A estar armados Hasta los dientes De teorías De discusión crítica Y teorías también De carácter filosófico Estético ¿No? Eso sí es así Y por ejemplo En el caso de Cosus Pues Cosus Es que directamente Escribe un texto Que es un debate Con la filosofía El arte El arte El arte Después de la filosofía Entonces sí es cierto Que esa línea Lleva a que O sea Todo lo que es la línea Pop Conceptual Minimal Y postminimal Ha generado Una enorme atracción Para los filósofos Los filósofos en general Todo lo que tiene que ver Y eso Eso le pasa a Picasso Y algo más que Picasso Todo lo que tiene que ver Con la pintura Con la experiencia De la pintura Y la reflexión Con la pintura Del siglo XX Y del XXI Les ha dejado Como un poco No fríos Sino En algunos momentos Desecharlo Y en otros momentos Ni meterse a ello Salvo Lo que es El enorme trabajo De Grimberg Que es un crítico Pero que también Es un filósofo Porque Kremlin Grimberg Ha sido defendido Por Hartman Y Michael Fried Como filósofos Y yo creo que Efectivamente son Hoy se los llamaría Ontólogos Pero se dedican A la ontología O a la filosofía Eso está clarísimo Grimberg A su manera Se autodefine Como un kantiano Es decir Es una especie De lector de Kant Que aplica modelos kantianos Muy sui generis A la interpretación del arte Y Friedman Es un gran teórico Y que tiene siempre Un trasfondo filosófico En toda su obra En toda su tarea Pero desde entonces Por ejemplo Toda la pintura De los años 70 80 Y qué decir De la actual La filosofía La ha contemplado Con un desprecio Olímpico Por ejemplo A mí que me ha interesado Mucho Aunque a veces No lo parezca Pero es una cuestión Que yo creo que Es sencillamente Gente que no conozca Que me he dedicado Yo he escrito Mucho sobre pintores Pero mucho Es decir Entre los Catálogos que he escrito He dedicado Una cantidad enorme A la pintura Tanto que ahora Quiero recopilar Bueno No podía recopilar Todos mis ensayos Sobre pintura Porque son cientos Pero voy a hacer Un volumen Sobre pintura Precisamente Sobre qué pasa Con la pintura Y cuáles han sido Los debates Y por donde Yo creo que Se pueden continuar Los debates En la pintura Contemporánea Sobre todo Primero porque Han quedado en manos La pintura Quedó en manos De defensores Que yo creo que son Más que defensores Casi enterradores O gente Taxidermista De la pintura Porque de repente Hay veces que cuando Esto sucedía Hace muchos años Cuando yo Empecé a escribir En los 80 Que era un momento En la crítica de arte En el que se experimentaba Aquello que llamaron Rappel al orden Retorno al orden En los 80 Había ya Un cierto Una sensación De desgaste Bastante acusada Del conceptual Es decir El conceptual Ahora lo vemos Que ha vuelto Con una fuerza enorme El conceptual histórico Ha vuelto A través de las prácticas Archivísticas De modelos de museo Como el que implantó Borja Villel Del tipo de premios Que se dan en España En Velázquez Etcétera Pero en los 80 El conceptual Estaba en alguna medida En España Y en el mundo Estaba amortizado Pero no solo estaba amortizado Sino que en realidad La sensación Que tenía todo el mundo Es que era un capítulo Cerrado A cal y canto Que ya no tenía importancia Es muy significativo Que la exposición Que organizaron Concha Jerez Y Nacho Criado La tuvieron que organizar Dos artistas Es que esto se olvida A veces Ellos hacen una exposición Que se llama Fuera de formato En el Centro Cultural De la Villa de Madrid Y la organizan Un poco Para intentar Relanzar el conceptual O tratar De decir Oye Que estamos aquí Porque ese conceptual Que en Cataluña Tiene su momento Fuerte A principios de los 70 Con Gruz de Trebal Con Antoni Muntadas Con Francesa Abad Con Francesa Torres Y otros Con Balcels Con Fina Con Millares Es decir Los conceptuales catalanes Que hacen los encuentros De Granollers Que hacen los encuentros Del Instituto Alemán En Barcelona El grupo de Madrid Con Alberto Corazón Con Nacho Criado Con aquella época El apoyo de Juan Manuel Bonet Con Simón Marchand También el Instituto Alemán Los famosos encuentros De Pamplona Que son míticos Todo eso Cuando llega la transición Del final del franquismo Hay un momento Súper curioso Y es que Todas las prácticas Que tenían En el arte español Carácter antifranquista Político Eso pasa hasta en la música La canción Los cantautores De carácter político Los conceptuales Los movimientos anarquizantes Todo eso Pam, pam Como que dicen Venga, se acabó el franquismo Pero también se acabó El antifranquismo Y digamos Y todo eso Se lo mete en el baúl De los recuerdos Tanto es así Que el principal defensor Del conceptual Desde el punto de vista De la crítica Que fue Simón Marchand El gran, gran teórico Que además lo hizo Con ese libro Que sigue siendo La Biblia Del arte Objeto al arte Del concepto Simón Marchand Que tiene ese libro Escrito en los 70 Al filo de los acontecimientos Pegado totalmente O sea Es un libro analítico Y al mismo tiempo Es un libro político Y de defensa Programática Del fenómeno Del arte conceptual Resulta Que reedita Cuando yo empiezo A escribir Reedita el libro Y le mete un epílogo Eso está en Acal Quien quiera que lo vea Ahora ha hecho una nueva edición Hace unos años Para Alianza Con un epílogo Sobre la sensibilidad Postmoderna Y él reconoce Que el conceptual Su tiempo ha declinado Y habla ya De lo que ha sido De lo que es La nueva figuración Madrileña De la De la bad painting americana De los nuevos salvajes alemanes Del neopresionismo alemán De la transvanguardia italiana Y a un libro Sobre conceptual Le mete un epílogo Que es un hachazo Porque en realidad Ese epílogo Yo cada Siempre que lo veía Decía Hostia Esto es alucinante Un libro Que defiende La pertinencia Y la importancia Del arte conceptual Que por cierto El arte conceptual En Cataluña Surge En el seno De unos tremendos debates Con Antoni Tapies Pero unos debates Acojonantes Antes te iba a mencionar A Tapies Justamente cuando estás Hablando de artistas Que también Tienen ese punto Tapies sale a atacarles Y Pérez Portabella El director de cine Personaje político Fundamental Del catalanismo Bueno Pérez Portabella Trae a Josep Tarradella Es una figura fundamental Al que Bueno Que el interés en cine Y la política catalana Se los ha de sobra Bueno pues Estos Salen a discutir Con Tapies Porque Tapies Les viene a decir Bueno Ya les dice Cuando aparecen Sois unos viejunos Como decirle Venís ya demasiado tarde O sea Tapies ya le dice Venís demasiado tarde Con esto del conceptual Pero no solo eso Sino que Tapies Venís demasiado tarde Y lo que queréis hacer Ya lo he hecho yo Porque Tapies era así Tapies era Tapies era Un grandísimo artista En la pintura Yo creo que poco Su compañero generacional Fallecido Mucho más Muy joven Manolo Millares Y Saura Pero al nivel de Tapies Como pintor Se han movido Muy pocos artistas En el mundo En el mundo Ahora viene una exposición La que está En Bruselas Viene la exposición de Tapies Al Reina Sofía Que se hace Esa gran retrospectiva Yo creo que Espero que la gente Cuando también habla De ciertas cosas Porque a veces Salen por ahí Unos parguelas Tapies no sabe pintar Tapies tal Digo ¿Qué cojones Habrán de Tapies Si no han visto Un puto cuadro En la vida En directo Hablan a partir De chorradas Pero bueno Tapies era muy grande Pero era muy grande Y también era muy mandón Muy jefazo Y le dijo A los chavalotes A la chavalería Chavalería conceptual Le dijo Hey chavales Que yo ya he sido conceptual Jamás fue conceptual Por una razón básica Porque Tapies Era un artista Que tuvo siempre La materia Como elemento central Hay un texto De Tapies Que en diálogo Con José Ángel Valente Que dice Cómo encontró el muro Y dice Valente Hablando de Tapies Sobre la conversación El muro Dice La pintura Es el tacto Que sensibiliza La materia La materia Está siempre presente En Tapies Sea la tela asfáltica Sea el esparto Sea la madera Sea las resinas Sea el barniz La celebración De la miel La celebración De la miel Es un gran gran artista Y ese debate Como digo Del conceptual Cuando yo empecé Estaba ya cerrado Estaba ya cerrado A cal y canto Y sobre todo El tema era Ese retorno de la pintura Con el éxito imparable En aquella época De Barceló Que había ido ya Documenta Con pintores Que fueron Los que yo veía Constantemente en galerías Como José María Sicilia Pintores hoy Algunos de ellos Injustamente olvidados Pero que fueron Los jefazos De la pintura De la época Broto José Manuel Broto Snabbel ¿No? También sería de esa época Ya el terreno americano No, Snabbel Además Snabbel Viene a Madrid Y Snabbel viene a Madrid A dar un taller En el Círculo de las Artes En el Círculo de las Artes Tiene unos talleres En la época De Martín Chirino El escultor Por el que yo he trabajado Fallecido hace poco Celebramos El 25 Su centenario El año 2025 Y traían a grandes artistas A hacer talleres Y vino Snabbel Al taller de Snabbel El taller de Julen Snabbel En Madrid Fue fundamental Para la pintura española Allí se mató la gente Por matricularse Allí se matricularon Yo estuve en ese taller Me invitó Snabbel A participar ¿Dónde no has estado tú? ¿Dónde está Castro? En algunas cosas no he estado Pero perdón Snabbel estaba alojado En el Palace Iba Ahora yo me estoy en pijama Ahora Snabbel iba Estaba en pijama En un pijama Pero todo Estaba ya bastante botijo Estaba gordo y tal Como lo estoy yo también Aunque el maquilló En aquella época Estábamos los dos bien lechones Y cruzaba Cruzaba por la carrera San Jerónimo Cruzaba por delante Del Congreso de los Diputados Que está ahí el Palace Enfrente del Congreso de los Diputados Cruzaba en pijama Con chanclas del hotel Iba hasta el círculo Que está muy cerquita Haciendo Iba al taller Y me acuerdo el primer día Que entró allí Y vio unos caballetes Unos caballetes De pintura Pues lo típico Cuando vas Que siempre es Es siempre gracioso Te lo juro Yo he estado A mí me encanta Ir a dar clase A Bellas Artes He estado hace una semana En Granada En la Facultad de Bellas Artes El día justo Que fallece La tía Isabel Y yo me vuelvo Que tenía que ir a Lleida El día siguiente Estaba en Granada Luego hablamos si quieres De la Feria de Arte Conceptual Si te apetece Me gustaría también Ver un poco tu opinión Y tal Sigue sigue Luego he ido a Granada Y en los Y he estado en Madrid En la Facultad Y siempre que voy Aprovecho Y me meto a husmear En las clases de pintura Y voy por allí Bueno Es que no hay otra cosa Porque no hay otra cosa Clases de pintura Habrá modelado Pero siempre Lo que está abierto Son clases de pintura Y siempre que entro Me encanta ese momento De los caballetes El otro día en Granada Acababan de comprar Diez o doce caballetes nuevos Que aún no le había caído Ni una gota Ni un nada de pintura Y estaban allí Nuevecitos Y la gente Los veía esbabear Como diciendo Hostia Que llegaron los nuevos caballetes Entonces cuando Lo vio Isabel Aquellos caballetes El tío agarró Como si fueran Lanzas Y los tiró por lo alto Los reventó Porque ese tío Estaba fuerte Debe estar fuerte todavía Yo le he visto Muchas ocasiones Hace tiempo Ahora que no nos vemos Después de la pandemia Los jodió Los reventó Y como diciendo Pero que coño Hacen aquí los caballetes O sea como diciendo Pintura de caballete Un pavo como ese diría Pero si la pintura Después de Pollock No se puede meter Al caballete Si el propio Grimberg Denunció la pintura De caballete Como pintura decimonónica Es decir La peña Un tío con un caballete O sea un tío Pintando en un caballete Es un ridículo Al que hay que pegar Una paliza Por eso cuando ves Algunos pintores Ahí el cuadro En el caballete Pero como cojones Puedes estar haciendo eso Tienes que tenerlo Pero escondido Que nadie te vea Que lo estás haciendo Porque en realidad Entonces llega No yo tengo un caballete Yo tengo Bueno por eso Cuando ves a ciertos funestos Aparecen siempre Pintando en caballete Entonces Y él Al taller suyo Se presenta ahí Toda la peña Él en realidad Lo único que hacía Porque eso sí Fiestero y divertido Y buen rollo Lo tenía a tope Había hecho una serie Muy chula Injustamente guardada En los sótanos Del reino de Sofía Se llama Los patos del buen retiro Que lo hizo Para el casón del buen retiro Montó Hay una exposición Del cojón Hizo una exposición También en las atarazanas De Sevilla Alucinante Con telas antiguas Pasos de procesión O sea una cosa Bestial En la que había una pieza Por ejemplo Inspirada En Baruch Espinosa Y allí fueron Por ejemplo Entre varios artistas Fueron Felicidad Moreno Y su marido Jorge Galindo Pero es que él Los conozco En persona Sí Bueno pues estos A Jorge y a Felicidad Pues él los apoyó Pero es que a Jorge Lo ahijo Lo apadrinó Bueno de hecho ahora Jorge está trabajando Con Vito Snave O sea con su hijo Que tiene una galería allí Sí sí Bueno pero es que Le apadrinó Al punto de que A Jorge Galindo Julian Snave Estaba en esa época En la cima de su fama Trabajando con galerías Muy buenas americanas Estaba en esa época Con Metro Pictures Y le Metió en Soledad Lorenzo Que era la La jefa La gran galería española Y le metió allí Y fue él El que dijo Trabajaba con él Snave Y le dijo a Soledad Soledad Tienes que agarrar a este tío Según cuentan Soledad Se resistía Y le dijo Le tienes que agarrar Si quieres conservarme A mí trabajando En la galería Y ahí ese tipo De pintura Por ejemplo Yo creo que luego Con el paso del tiempo Hace nada Hace muy poco Vi en Málaga La exposición Que han hecho De Julian Snave Nueva De las piezas que traían Para el Centro de Arte Con Deportes En Málaga Veramente calamitosas Porque Snave Ha ido perdiendo Se ha ido convirtiendo Cada vez más En un director de cine Que en el que ha hecho Bueno Las películas famosas El Basquiat Antes La dedicada Reinaldo Arenas ¿Qué te pareció La de Basquiat? La de Basquiat Es un Un canto a sí mismo Es un elogio Del mismo ¿Verdad? Yo también lo pensaba Digo joder El tío ha dicho ¿Qué cojones? A ver Después de todo el curro Que me estoy pegando Me voy a poner ahí Como Vamos Cuando Sí O sea La escena en su estudio No sé qué Todo como tan En fin La película La película Es un delirio total En el sentido que No puede O sea Hay que reconocer Que hay que tener Un ego muy grande Y hay que tener Como unos cojonazos De piedra La verdad que sí Sobre Warhol Un tío al que admiras Evidentemente Pero en un momento dado Llegas a plantear Que eres tú Que no es que sea importante Warhol para ti Que eres tú importante Para Warhol Entonces dices Pero que esta es película Te acabas de montar Pero bueno Él ahí que hizo Esa película Que yo creo que mucha gente Hasta se descojonó Como diciendo Se ha pasado cuatro pueblos Con lo que ha hecho Luego el tiempo Fue aprendiendo La película A hacer sus películas La que hace De Reinaldo Arenas Del cubano Interpretada por Antonio Banderas Que estuvo nominado Para el Oscar Esa película Es una película Bien bien montada O sea Él fue haciendo Yo creo que cada vez Películas mejores Pero luego yo creo Que fue perdiendo interés En la pintura También se ha metido A hacer ciertas cosas De arquitectura Curiosas O llamativas Pero vamos En aquella época Ya digo Yo cuando llegué Al mundo del arte Había pintura Por un tubo Había pintores Con una presencia Campano Por ejemplo Miguel Ángel Campano Es decir Había sobre todo Pintores Y mucha Mucha pintura Dale que dale Y yo tuve En esa época Que estar con ellos Es más Yo cuando me dirigí A los conceptuales A trabajar con ellos A los conceptuales A los padres Del conceptual Porque yo me dirigí A los padres Del conceptual español A Juan Hidalgo A Nacho Criado A Concha Jerez A Esther Ferrer A esos No a los que luego Vengan a contar Que estaban allí Antonio Muntada Bueno, Valcárcel Sería previo No, no Valcárcel Valcárcel es posterior A ellos Valcárcel Valcárcel es posterior Ah, vale Yo pensaba que era previo No, Valcárcel Es dos años mayor Que Concha Jerez Pero Valcárcel Es que al principio No es un artista En el principio No fue un artista conceptual Valcárcel Llegó a la Facultad De Bias Artes de Madrid Quería ser pintor Eso lo ha contado Y yo también Lo hemos contado 14.000 veces Sí, sí, sí Luego se convierte En un artista geométrico Él estaba muy cercano A las tendencias Del arte geométrico Del arte concreto geométrico Que defendía Un gran crítico Y poeta Y traductor Ángel Crespo Y él Esa línea Es la primera Es decir Al principio Tiene un trabajo Que está muy presente Siempre en el fondo De su trabajo La preocupación Por la geometría Y su preocupación Por la arquitectura Y la composición Y luego él Bueno Comienza Sí Tira muchos años Haciendo un trabajo Por su cuenta Pero sin ninguna visibilidad Hasta el punto De que por ejemplo Valcárcel Medina no pinta nada No participa En muchos eventos Participa sí En los encuentros De Pamplona Hace la famosa pieza Para el paseo De Sarresate Etcétera Pero Valcárcel Es una figura menor Hay que decirlo así Dentro de un contexto También no excesivamente Vibrante Ni digamos Refulgente Pero luego Valcárcel Con el paso del tiempo Se le va convirtiendo En el pionero De los pioneros Como si Valcárcel O sea Esta idea Que tú acabas de decir ahora Es como si Valcárcel Sí Bueno A mí me da como esa imagen Y de hecho Muchas veces Hablando con otros artistas Siempre se habla de él Como el padre Del conceptual español Que va Que va Que va Para nada El padre del conceptual El padre del conceptual español Es Juan Hidalgo Es Julian Snavel Dile la verdad No, no, no No tiene nada No, no, no El padre del conceptual español Es en 1964 Juan Hidalgo Walter Marchetti En aquella época Tomás Marco Y Ramón Barce Esos son los padres Pero hay que decir una cosa Son los padres del conceptual Sin estar en aquel momento Haciendo algo Que tuviera que ver Con el conceptual Porque ellos en realidad Eran músicos Todos ellos eran músicos Y hacen una cosa Que la llaman en esa época Hasta teatro de variedades Es decir Que están haciendo piezas De música de acción Pero ellos ahí Arrancan El conceptual Tiene muchos lugares Desde los que aparece El conceptual Entra en España A través de ellos Que son herederos Y seguidores de John Cage Es decir El conceptual Entra en España A través de esos seguidores De John Cage De forma tal Que cuando se hace Los encuentros de Pamplona Que no es un encuentro De arte conceptual Porque alguna gente Dice Los encuentros de Pamplona En los encuentros de Pamplona Lo monta un músico También Eso es significativo Lo monta Luis de Pablo A través de un grupo De un colectivo De un laboratorio de música Alea Con un constructor Huarte Y José Luis Ales Sán Con un pintor Pero es que allí había Allí había una sección vasca Donde estaba Chillida Oteiza y otros Y Luis Valerdi Es decir Había una sección De cine Que la llamaba Aguirre Es decir Había gente de poesía visual Como el caso De Ignacio Gómez de Liaño Que estaba muy implicado En ese evento Pero sí es muy significativo Que en los encuentros de Pamplona La actuación central La actuación Estaba la arquitectura De Prada Pool Etcétera La actuación central Es el concierto Que da John Cage Es decir Los encuentros de Pamplona Están bajo la constelación Cage Y es en realidad Ese momento Fluxus O para Fluxus Muy importante Por ejemplo Una figura Absolutamente Injustamente olvidada Que yo tengo ahora El privilegio El placer De preparar una exposición suya De revisión Que es central Para entender la dinámica Del conceptual español Es Wolf Hostel Hostel Es el Ese también está De los padres padres Porque ese es el padre De la patria Además hay que decir una cosa Tenemos la Hay algo que siempre es raro Tengo peniente al museo Sí Bueno eso Eso sí que es la meca Vamos Sí tengo que ir Pues por ejemplo Hostel Que es un artista extremeño Es un artista español Porque Hostel Vivió Y se asentó En España Durante décadas Y décadas Y décadas Y tiene aquí su museo Pero no solo eso Es que la primera exposición Que hace Hostel La primera que hace como artista Es en Guadalupe En las tierras extremeñas ¿Considerarías que Picasso Es un artista francés? Totalmente Totalmente Vamos yo Yo una de las Siempre que Lo usaba como insulto En su momento Yo siempre recordaba Esa cartela Que tenía el MoMA Que ponía Pablo Picasso Pintor francés Nacido en España Decía el molto honorable Jordi Pujol Catalán es el que vive Y trabaja en Cataluña Esa frase muy conocida De Jordi Pujol Bueno pues Picasso es un artista francés Estaba ahora Justamente antes de entrar contigo A charlar Trabajando sobre El libro de Gertrude Stein Dedicado a su amigo Pablo Picasso Ella todo el libro Habla ahí Picasso es español Picasso es español Picasso es sarraceno Picasso es árabe Picasso es oriental Picasso besa Como solamente besan los españoles Tarará tarará Picasso es francés Y no nos podemos quitar Cuando dicen Picasso El pintor malagueño Yo siempre digo He estado hace nada en Málaga Y en encuentros Porque ahora no hago más Que encuentros picasianos Y siempre El pintor malagueño Digo Pero como podéis decir Esa locura Pintor malagueño Nace en Málaga Vale Una cosa Fernando ¿Tú has visto entrevistas De Picasso hablando? Sí Sí Porque en Youtube Solamente hay un pequeño fragmento Sí Que es cortísimo Y sale hablando Con acento gallego Bueno Bueno es que pasó Pasó parte de su vida En Coruña O sea De Málaga se va a Coruña A la Coruña Hablaba Cuando le visitan En ese libro de conversaciones Que antes mostré Le visitan malagueños ¿No? Entonces Él se declara malagueño Y hasta canta Canciones flamencas ¿No? Luego le visitan gallegos Y habla en gallego Con los gallegos Pero lo que cuentan todos Lo cuenta Camilo José Cela Lo cuenta La visita que le hace Gustavo Chilli Cuando le visita Joan Perucho Le visitan muchos catalanes ¿No? Él comía en un restaurante Se llamaba Le Catalán ¿No? El Catalán Pero es que ahí Hablan todos Es una cosa que A la gente no le gusta escuchar Picasso habla Con la mayor parte De sus amigos Todo el rato en catalán Y cuando llegan catalanes Y le preguntan en español Les habla en catalán Porque es que ese El Picasso El Picasso Vamos a ver Yo nací Yo soy extremeño Soy placentino Vale En el fondo lo digo Con la nostalgia De un sitio Al que no pertenezco ya Pero yo me tiro En Plasencia 18 años Pero desde los 18 años Vivo en Madrid Y viajando Pero yo Me gusta decir Que no soy madrileño Pues porque no soy centralista Pero en el fondo Coño Llevo aquí Una salvajada de tiempo Ya Cuatro décadas Picasso va A Francia Y va Como un niño Que nació en Málaga Que se cría En la Coruña Que tiene unos recuerdos Muy Siempre en su mente Vivos de la Coruña Y luego Se va a Cataluña A Barcelona Y se educa en Barcelona Es decir Él pasa por Madrid Por muy poco tiempo Por la escuela De San Fernando Por la escuela De la Academia de Bellas Artes De San Fernando Pero en realidad Es ahí en el contexto catalán Donde se forja Su primer campo estético Pero luego Cuando va Él desde el principio Se da cuenta Que hay que ir más allá Del modernisme catalán Hay que ir más allá Del no ausentisme Hay que ir más allá De ese tardo Siglo XIX Esa dificultad Pasada del siglo XIX De la burguesía catalana Y él llega a París En el cambio Justamente de siglo En 1900 Y él se convierte En un parisino Prácticamente Siempre que dicen No Picasso Picasso vuelve a Gossol Vuelve a Horta del Ebro Va a Ceret No sé qué Pero es que Picasso Vuelve siempre Y está siempre Por volver a París Es más Él luego se mueve de París Porque después De la Segunda Guerra Mundial Cada vez se siente Más incómodo en París Y siente que ese París Ya no es su ciudad Es un artista Que amo París Pero no solo eso Es que Podría ser circunstancial Que viviera en París Y podría Hay gente Hay gente que vive en Berlín Tú has estado en Alemania Y no son por eso berlineses ¿No? Lo que decían Yo también soy berlinés ¿No? Porque pueden estar con la cabeza En Guadaliz de la Sierra Y había mucho español Tú los conociste En Alemania En Berlín Que estaban En plan españoles Españoles con españoles Que en realidad Estaban en Berlín Pero nunca les entró Berlín Porque no es Eso Sino cómo te relacionas Con esa cultura Por ejemplo Picasso es francés Por una razón básica Porque su pintura Es un diálogo Con la pintura francesa Porque su pintura Dice No, es que Tomó mucho del greco Bien, sí En un periodo determinado No tan importante En mi opinión De lo que toma Es sobre todo Cuando va a París Y ve allá Toulouse-Lautrec Y dice Hostia A Steinle Por ahí van los tiros Pintar los pobres Los cabarets Las prostitutas Luego ya se lleva El mazazo De ver a Cezanne Y dice Ahí va Lo que hay aquí Luego ya empieza A ver la importancia De Derène O sea Él va Su diálogo Es un diálogo Con la pintura francesa Su diálogo Es un diálogo Con el Louvre Con el Museo del Louvre Es un artista Claramente francés Han salido Muchos libros ¿No? Picasso siempre le gustaba El reclamarse Como un español Soy un español Y sacaba eso de español Para arriba Para abajo Era una especie De toque de exotismo Pero él Siempre lo digo Él era Español A la manera francesa Su España Es la España De Bisset De la Carmen de Bisset Su España Es la España exótica Los toros La visión flamenca Andaluza Yo creo que Sobre todo Picasso Era Es uno de esos artistas Que trata En mi opinión Y así Yo lo defino siempre Es un artista Del siglo XIX Es un artista Muy metido En los problemas Del arte Del siglo XIX Hoy Volver desde el siglo XXI A él Es en realidad Pensar Toda esa dinámica De lo que fue El impresionismo El posimpresionismo Y la llegada De las vanguardias Y de la modernidad Pero es un artista Que en el fondo Al final de su vida Sigue dialogando Con Delacroix Es verdad que vuelve Sobre Velázquez Pero vuelve Sobre un Velázquez Sobre el Velázquez Que los franceses tienen En realidad Vuelve a través De la pintura francesa Velázquez Yo creo que es un artista Netamente francés Fue siempre un extranjero El libro De Anne Consolal Picasso Trangé Picasso extranjero Marca que Jamás Trató de De conseguir Residencia En Francia Se la denegaron Durante años Cuando ya la Se la querían dar Ya no la quería él Porque le venía bien También presentarse Ya como un español Picasso era también Y esto lo están Cada vez subrayendo más Un estratega Era un zorro Que supo manejar Todas las claves Y resortes Para O sea Nunca dejaba Por ejemplo Toda la forma En la que manejó Su imagen Todas las fotos Que hacía Y que hacía Que le hicieran Como está siempre Construyendo un personaje Como Teatral Disfrazado La película El misterio Picasso De Clouseau ¿Qué misterio Tiene Picasso? ¿Hay algún misterio En Picasso? Yo creo que es que Picasso Es como una especie De pozo Sin fondo Como pasa Con todos los artistas En realidad El problema De meterte a estudiar A un artista Cuando te metes A estudiar A Lucien A fondo Cuando te metes A estudiar A Kandinsky Cuando te metes A estudiar A Malevich A cualquiera A Giorgio Echirico A Magritte Hay un momento En el que ya es que Te abismas Porque te das cuenta De la importancia Que tiene Una cosa Bueno Saludos Y gracias a verte Colabado por el superchat Que por cierto Te felicita Que fue hace poco Tu cumpleaños Yo no sabía No, no, no No ha sido todavía Pero bueno Pues bueno No sé Pues ella debió No sé Cumplo 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 años El 10 El próximo Domingo Vale El día de diciembre Que siempre Y este año también Va a ser así No lo pasó nunca Pero no porque sea a propósito No lo pasó nunca en casa Siempre me pilla de viaje El año pasado me pilló en Roma Este año me tendría que haber pillado En Cuenca En Ecuador Y por casualidades Voy a estar en Voy a estar en Bueno, que bien ¿No? Ya está bien También poder celebrarlo en casa ¿O qué? Sí Bueno, de todas formas A mí digamos Los cumpleaños Ni me van Ni me vienen Celebro más los cumpleaños De los demás Que el mío es más Muchas ocasiones Me pasa Que termina el día De mi cumpleaños Y no me ha felicitado Nadie Digo nadie De la familia Y en plan Yo así como Enfadado Como niño Despechado Que no me felicito Nadie Y entonces ya Ay, se nos ha pasado Pero bueno Digamos No soy un cumpleaños Los años caen Además Caen siempre Afortunadamente De momento No hay ninguna enfermedad Dura Que me tenga maltratado Y yo estoy encantado De cumplir años Pero no lo Que siga así Yo hay una cosa Que al hilo De lo que estabas comentando De Picasso Una reflexión Que hacía Y es ¿No crees que Especialmente En el caso de Picasso Hay como una Sobre Un sobre análisis De su vida Es decir Cuando analizas La vida de alguien Desde tantos prismas Con tantos enfoques ¿Sabes? Es como Yo Imagínate Que ahora de repente Alguien analizara La vida de Fernando Castro Y empezar a analizar La relación de Fernando Castro Con la indumentaria Y por qué se vestía así No sé qué Tratando de buscar Una explicación A todo Bla, bla, bla ¿Sabes? Es como Cuando hay esta especie De sobredimensión Sobre Dimens Joder ¿Cómo se? Sobredimensión Bueno, en fin ¿Me entiendes lo que quiero decir? Cuando sobredimensionas La vida de alguien De tal manera Que Cualquier pequeña Cualquier pequeño detalle Cualquier pequeño comentario Cualquier pequeña Se analiza Desde tropocintas mil ópticas Llega un punto Que al final Puedes Acabar también Perdiendo un poco el norte Y olvidarte De que realmente Las personas Hacemos muchas cosas Sin Sin Que haya más Que yo que sé La casualidad El momento El ¿No? Hay un problema Esto lo tratamos En alguna ocasión En las reuniones Que teníamos Del llamado convento Que era el tema De la relación Del arte Con la vida O con la biografía Esa fue una ocasión Que tuvimos Y sin duda Picasso Le afecta Y le marca Unos excesos Biográficos Una especie De saturación Interpretativa Como tú dices Hasta el mínimo detalle Intrascendente O irrelevante Eso lleva A veces A estirar las cosas Hasta el nivel Del puro delirio Es decir Del puro delirio Interpretativo Lo llamaba Lacan Interpretosis La interpretación Cuando se vuelve Tóxica Ha sido muy curioso La exposición Que se acaba de montar En el Museo Nacional Centro de la Terrina Sofía Como sabemos Este año Estamos en el 50 Aniversario De la muerte de Picasso Con Picasso Es que hay centenarios Siempre Y celebraciones Siempre No sé cuántos años Del Guernica No sé cuántos años De las Indas de Aviñón No sé cuántos años Del nacimiento O sea Estamos siempre Celebrando a Picasso Yo hoy Cuando repaso Todas las ocasiones En las que yo he tenido Que cantar Hablar Digo siempre Voy a cantar Cuando voy a dar Una conferencia Ir a dar La chapa A picasiana Digo Es que Este santo Es como Lo de Los jacobeos El año jacobeo Que ya hay jacobeo Todos los años Y que hay como Bulas sin parar Es como una especie Ya no es ni cumpleaños Lo que llamaba Aquellos de celebrar El no cumpleaños Es decir Hay una actitud Celebratoria Constante Entonces no para De salir Pues toda clase De cosas En el caso de Picasso Evidentemente Y en esta ocasión Esta tarde Que estamos dándole tantas vueltas Parece que el retorno del rey Es del rey Picasso Entonces el retorno del rey Es como Hay una especie De eterno retorno A Picasso Pero en el que se vuelve Una y otra vez Sobre los temas Pero además Como de una manera Ya cansinísima Por ejemplo Cuando se inició La celebración Ahora Estatal Del Picasso Que se hizo En el Museo del Prado Había fallecido Guirao Que era quien Estaba al frente Del proyecto Lo retomó Carlos Alberdi Y la conferencia inaugural La dio Estrella de Diego En el Prado Y sacó Y eso fue muy así Generó controversia El tema de la cancelación Bueno Hay que cancelar a Picasso Ese tema siempre está Sobre la mesa Es más Cada vez que uno va a hablar Sobre Picasso Pues sabes Que te lo van a lanzar O si no lo sacas tú Te lo van a sacar Que es Oye pero espera Pero Picasso el misógino Picasso el maltratador Picasso y las mujeres Tarará Yo he ido hace unos días Alicante Un sitio Se llama La Casa del Mediterráneo Me han invitado Una cosa que era Dar una conferencia Sobre Picasso Y el Mediterráneo Entonces fui allí Pero una de las conferencias Era Pues una conferencia Antes se subió allí Y se puso a hablar De Picasso El maltrato Las mujeres Para arriba Para abajo Para abajo Para al lado Y yo al terminar De hablar de su relación Con las mujeres Dije que es curioso Que has pegado Toda la teórica Ya sabida En realidad Prácticamente Todo lo que se dice Sobre Picasso Maltratador Entre comillas Se basa en el libro De Fonso Aguilo A la que yo traté Sobrevivir a Picasso Digo Pero has sacado Todo el repertorio Ya está Lo has soltado Digo Pero no has hablado De la relación de Picasso Con una mujer La más importante Tal vez de todas Que es una lesbiana Que es la mencionada Gertrude Stein Es decir ¿Por qué te dejas fuera A su relación? Ah bueno Es verdad No sé qué Bueno El caso es que Eso sale La idea de ¿Es posible Interpretar la obra De Picasso Sin caer en un biografismo Así Ramplón Que explique todo A partir de sus amantes Sus desamores Sus presuntos maltratos Su misoginia Su actitud lamentable Sus tendencias Al puterío Al deambular A rabalero ¿Es posible hacer Algo diferente a eso? Pues últimamente La exposición Que han hecho De 1906 La gran transformación La ruptura Que es el año En el que va Presidente Agosol Y hace el retrato De Gertrude Stein Su autorretrato Etcétera Es decir Ese momento En el que está Picasso Regresando a París Pero está El cubismo Está a punto De aparecer el cubismo Y está a punto De aparecer Ese momento Crucial Del cuadrazo Que lo es La Sintest de Aviñón Porque es un cuadrazo De la hostia El otro día Lo hablaba con un amigo Que me decía Que había estado Delante del cuadro En el MoMA Y la verdad es que Yo creo que Cuando uno va al MoMA Y ve la colección Permanente Y pasa Y ve Allí al empezar Las señoritas Eso es Absolutamente Alucinante La sensación Física Visual De estar Delante O sea La impresión De las señoritas El de la escala De la pieza Y de lo que es Como cuadro Cuando estás Delante de él Yo incluso Cuando era antipicasiano Te quitas el cráneo Te quitas el Te quitas el Te arrancas la calva Y dices Perdón Mis respetos Vaya pedrazo De cuadro Un cuadro Que todo el mundo Lo veía como un horror Que decía Braque Nos quiere hacer beber Petróleo Y comer estopa Decían los amigos Derén Decía Un día Le vamos a ver Colgado Suicidado Detrás del cuadro Le tuvo cara A la pared Muchos años Lo tuvo hasta El año 24 Que menos mal Que Breton Lo rescató Para que Comprara Doucette Es decir El cuadro Es una cosa De acojonarte Que hay vueltas Pues el comisario De la gran transformación Dice No, no Picasso Que son los detalles Que salen ahora Picasso no es misógino Ni es mujeriego Picasso es queer Que esa es la teoría Que ahora más se suelta Picasso es queer Esto lo dijo Eugenio Carmona Y se tiró una rueda De prensa entera De una hora Soltando que Picasso es queer No, Picasso es queer Picasso es queer Ahí lo podéis ver En la red Las conferencias magistrales Por cierto Magistrales Que ha dado Sobre Picasso queer En el Reino de Sofía Para la asociación De amigos del Reino de Sofía Ha pegado Una serie de conferencias Diciendo que Picasso es queer Que además Se basa en una declaración De Jean Cocteau Que dijo Picasso Ama más A los amigos Que a las mujeres Es homosexual Solo que no se acuesta Todavía con los hombres Esta lectura De Picasso queer O esta sugerencia De homoerotismo Lleva a que Por ejemplo Los retratos Que hace Engosol De hombres De un anciano Un tal Fondevilla Que está en pelotas Pero que es una Es una academia Es una academia O exponen ahora Unas academias De cuando estaba Pintando en la academia Modelo desnudo Como ha pintado Todo Cristo Todo el que haya pasado Por una escuela De bellas artes A la antigua Y a la moderna Ha pintado Modelo desnudo Y ahí Sacan de ese Modelo desnudo La idea No, no La mirada de Picasso Es una mirada queer Es una mirada Homoerótica Eso ya lo dijo Fontafen Eso ya Hay textos Que ya Luba Luba También sacó un artículo Ya sobre el homoerotismo En el arte Pero es que Estrella de Diego En su libro El proyecto Picasso Va Más allá Dice No, no Picasso En realidad Es un instagramer Que esto ya es cuando Las cosas se salen de mano Picasso es un instagramer O ya cuando dicen No, Picasso es un performer Un performer de su identidad Entonces yo creo que hay muchas veces Que digo Mira, vamos a deternos un segundo Es un poco lo que decía antes ¿No? Sí, sí Se va de madre Se va de madre Porque por ejemplo Pues claro que también Se puede ir a Duchamp Y decir que Duchamp También es queer Rosse la vi Travestido Transexualizado Tararí Pero yo creo que en muchas ocasiones Lo que tampoco O sea, creo que a veces para Como dicen No, se salió de la sartén Y cayó al fuego ¿No? A veces para querer escaparnos De una cosa Nos metemos en otro jardín Más extraño que el precedente ¿No? Entonces yo creo que ahora Hay ciertas lecturas Que hay que contener un poco ¿No? Es decir, yo no soy En cualquier caso Creo que lo digo siempre Yo no soy un historiador O yo no tengo planteamientos Historicistas A mí Yo soy siempre un diletante Y un enredador Y un aficionado O esa palabra que me gusta Un amateur Un amante del arte Y entonces como amateur Y amante del arte Yo en realidad Pues meto ahí Mi movida mental De ponerme a estudiar Todo lo que puedo De un artista Sacar todo lo que Trato de conseguir de él A veces Por ejemplo Estoy deseando Te lo juro Porque cuando hice La exposición de Roma De Picasso metamórfico Me dije Se acabó Picasso Ya llevo una Llevo ya una mele Con Picasso Era como Un poco El rey En el sentido Del rey asesinado De Hamlet ¿No? Como que El fantasma de Picasso Me venía una y otra vez Y en vez de Revenge Venganza Me decía Next exhibition Siguiente exposición Y entonces yo decía Bueno, tengo que acabar De una vez Con Picasso Antes que Picasso Acabe conmigo Además es un triste destino Convertirme de viejito En un Agiógrafo de Picasso Es decir, ¿qué hago yo Haciendo tantas cosas Sobre Picasso Cuando tengo otros Muchos artistas contemporáneos Y otras cosas A las que dedicarme Y otros materiales Que me apetecería analizar Pero me he visto atrapado Como en un vórtice En un remolino Picasso Que cuando hice La exposición en Roma La directora Cristiana Colum Me dijo Sé Yo dije La última Es que lo anuncié Dije en la rueda de prensa Cristiana, no me pidas nunca Más que haga una más De Picasso Que estoy de Picasso Ya hasta las pelotas Y del mundo Picasso Y de todo lo que es El mundo picasiano De pedir obras De buscar las piezas De los transportes De los seguros Del presupuesto Es un Hacer una exposición de Picasso Es un quebrado de cabeza Que ni os imagináis Los que lo veáis Las exposiciones No sabéis Bueno, uno cuando ve Una exposición No se imagina La que hay que liar Para montar aquello La que hay que hacer Los sufrimientos Que se pasan Para conseguir los préstamos La película Que tienes que tener En tu mano Es decir, lo pasas fatal Todo lo que es hermoso Que es pensar La exposición Escribir el catálogo Darle vueltas Preparar una conferencia Montar las obras En las salas Hacer el programa Hacer la guisita didáctica Etcétera Todo lo demás Que es todo En realidad Toda la gestión De la exposición Toda la consecución De las obras De los préstamos Es un puto infierno Y entonces dije No lo hago más Y me dijo ella ¿Qué va? ¿Qué va? Todavía vas a tener que hacer Una exposición De cierre De toda esta película Y me dijo Estamos esperando Que nos hagas La gran monografía Sobre Picasso Como diciendo No la tienes que hacer Joder Yo me fui allí Y dije Ni para Dios La voy a hacer Porque tenía claro Que no la quería hacer Pero me he visto Desde entonces Metido en este fregado De estar Dale que dale Es como que se me ha pegado Al cuerpo Una película extraña La de hacer esto Pero sobre todo Como No sé Es raro Porque luego por ejemplo Cada vez que me meto Pues me meto a hacer saura Ahí en Valencia Es que claro Es cierto que todavía No he podido verla Tengo muchas ganas Es una de mis pintores preferidos Pero No lo tienes a la vuelta de la esquina Por cierto Sí por eso ¿En qué pueblo estás? ¿Eh? ¿En qué pueblo estás? Carcassien Esto está al lado de Alcira Al lado de Alcira Me dijiste Sí, sí La futura meca del arte Va a ser aquí Bueno Y cuéntame Que estoy hablando mucho ¿Tú qué tal estás por ahí? ¿Estás contento en Valencia? Vale A ver Te cuento Sí Yo aquí en Valencia La verdad que estoy súper bien Me gusta el clima Me gusta la gente Sobre todo El tema De lo que es la casa Pues Es mucho más barato O sea Y he podido quitarme La hipoteca de en medio Y comprarme una casa Que son 250 metros O sea Que tengo un montón de espacio Para trabajar Y ahora estoy preparando Lo que es el estudio Para pintar Quiero meter como pladur Precisamente Para poder grapar Las telas En la pared Y todo el rollo Y bueno Y por ahí bastante bien A nivel de lo que es el canal Yo no sé si has ido Siguiendo Lo que he ido haciendo últimamente Pero bueno Desde la última vez que nos vimos Había hecho Lo de las entrevistas En la calle Sí, sí Hablamos de eso Y luego hice una Que era sobre El arte degenerado Que esta me gustó bastante Donde lo que hacía Era buscar de alguna manera Símiles Entre la visión que había Del arte degenerado En la época nazi Y la visión que se tiene Actualmente De muchas obras Que las personas No pueden entender a priori Entonces Para mi sorpresa Las personas que entrevisté Mayormente Eran como de mente Bastante abierta Y como que No sé Yo pensaba que iba a encontrarme Como personas Como bastante más Intolerantes Con todo lo que era El arte conceptual Especialmente Esa rama de arte conceptual Que es como De factura Más sencilla ¿Vale? Desde la perspectiva técnica Y bueno Una cosa Que me llamó mucho La atención Justamente en ese vídeo Fue Un señor Que justamente No sé si has visto Tú el vídeo Pero es uno Que va con una bandera De España muy grande Le enseño Las obras Así en el móvil Y me dice Para mí está todo perfecto Para mí todo es arte Entonces Todo iba muy bien Le parecía Que todo era arte Hasta que le menciono Que el vaso De Wilfredo Prieto Costaba 10.000 dólares Que de hecho No sé si eran 10 o 20 Pero bueno Le digo Hostia Pues una obra Que vale 10.000 dólares Y ahí el tío Frena en seco Y me dice Ah pues no Entonces no es arte Y ahí es cuando Y ahí es cuando yo Me quedé medio loco Pensando Hostia Es curioso Porque en el momento En que ven las obras De arte Y no lo asocian A un precio determinado Especialmente A un precio alto No hay tanto problema No hay tanto drama Pero Lo que le cabrea más A la gente Es el hecho de ver La típica obra de arte Conceptual Que es muy sencilla Y que se vende Por un precio muy alto Y ahí fue cuando Decidí hacer La obra de Mimoko Que era justamente Como De alguna manera Convertir Esa especie De mitificación De lo que es El arte conceptual Mitificación Entre comillas O sea Esa especie De visión Que hay En la sociedad Del arte conceptual De que eso Lo podría hacer mi hijo De que el arte conceptual Cualquier chorrada vale Etcétera Y lo elevo A la categoría máxima Como podría ser Ese ejemplo Tan redundante Como es el de Es que hoy en día Le metes un moco A un cuadro Y eso Lo puedes vender Por un montón de dinero Y es que hoy En el arte todo vale Etcétera Bueno Pues nada Hice esa obra Que consistía En un moco Pegado en un lienzo En blanco La quise subastar Para ver O sea Para mí la obra Consistía en ver Si era capaz De subastarla Que se vendiera Por una cifra muy alta Y luego Tratar de dar De comer a los medios De comunicación La típica obra A los Salvatore Garau Vamos Marcarme un Garau Marcarme un Garau En toda regla Y me ha salido Como el culo O sea Ha sido un gran fracaso Y además Un fracaso O sea Que se ha visto Desde el inicio Hasta el final Este proceso De voy a intentar Subastarla Por 20.000 euros Y comerme los mocos Literal ¿Sabes? Pero bueno Aún así Me ha gustado todo O sea Me ha gustado El intentarlo El planteamiento Que tenía la obra Y el comerme los mocos O sea El pegarme una gran galleta Me ha gustado Me ha parecido interesante Todo el proceso Y esa obra Para mí La voy a guardar Y la voy a tener ahí Conservada Porque para mí Es una obra importante Al margen de eso Que si quieres Ahora lo comentamos Está lo de la feria Pues de lo del moco Te digo una cosa Yo creo que es A ver ¿Tú qué opinas? Yo creo que es Una obra redonda Es decir Que Redonda Es una obra redonda Sí No, pero que es una obra Que va Como dicen Va a dejar pozo O sea Va a dejar huella La huella del propio moco Creo que es una obra Te lo digo Que al final Es ese tipo de trabajos Que hay que saber Cómo continuar con ellos Lo que llama Donna Haraway Continuar con el problema Es decir Tú haces una cosa Vale Y está a tus expectativas Sale otra cosa diferente Lo importante es ver Cómo seguir trabajando Ese problema Para convertirlo En la reflexión De cómo el proceso Lleva hasta donde ha llevado Porque si tú hubieses Conseguido hacer Un Salvatore Garau Si hubieses conseguido Hacer un Un Wilfredo Prieto Si hubieses conseguido El efecto habitual Pues en el fondo Estarías repitiéndolo Ya previsible Que es que una obra Absurda Una obra deplorable Una obra que ya va Con esa intención Que en el caso De Prieto No tiene esa intención tuya Porque la intención tuya Desde el principio Es Parodiar Ese tipo de gesto En el caso de Prieto Prieto no va A reírse del mercado Exacto Y Garau Que tú lo entrevistaste Como pudiéramos apreciar Garau era un flipao Es decir Garau No, no Garau Era un flipao Medio De una entrevista De una italiana Y te aclaró Lo que pudimos comprobar Es que Garau No se estaba riendo Del mercado Garau creía Que había hecho Una obra cojonuda O sea No iba en tu plan Entonces tú has hecho Una cuestión Que lo que tienes que darle Ahí sí Es decir Bueno He fracasado No, no No ha fracasado Tu obra realmente Da otras Da otras cualidades Y otras características Da otra salida A un problema Y sobre todo También muestra Las dificultades Para conseguir Esos efectos Que se buscan Porque muchas veces Pareciera Y a veces así La red lo transmite No, no Es que es muy fácil Montarse una película A lo Prieto A lo Garau A lo no sé Qué va Es súper difícil Tienes que estar Como tienes que conseguir En un momento dado Pegar, pum Un toque Que muchas veces Ni te lo esperas Porque Prieto No esperaba Que se montara Esa polémica Para nada Con su obra Y Garau Consigue allí Que se genere Una película Que somos los demás Los que la amplificamos Y en este caso Yo creo que Mira Tu pieza Y tu trabajo Yo creo que te va a llevar Durante tiempo A poder hacer Una buena reflexión Sobre ella Y es el típico trabajo Que hay que tener Ahí sí Una actitud A lo Valcárcel Medina Siguiendo las metodologías Porque digamos Una de las cosas interesantes De Valcárcel Es Valcárcel Epistemólogo O metodólogo ¿No? Valcárcel Ha tenido siempre Una La obra de Valcárcel Es Y esto es un elogio Absolutamente Perogrullesca Es un profesional De la perogrullada Él tiene una pieza Que se llama Perogrulloart Y ha trabajado Sobre la importancia De la perogrullada Su obra Ha sido una obra Durante décadas Y décadas Completamente irrelevante Irrelevante Y Absolutamente Intrascendente No es una Hay veces Que yo flipo Cuando ves a cierta gente Ante Valcárcel Que lo único Que le falta Es llevar cirios Y crucifijos Donde salga allí La imagen de Valcárcel Porque han hecho De Valcárcel Una puta religión Que además De Valcárcel Le viene hasta mal Son valcarcianos Y entonces Es como una nueva iglesia Del Palmar de Troya Y tenía que montar La iglesia De Valcárcel Papa Y se acercan Isidoro Isidoro Valcárcel Valcárcel Y entonces Ha sido siempre así Y sin darse cuenta De que el personaje No va de lo que ellos Se han imaginado Que se ha montado Una película Totalmente patatera En torno a Valcárcel Medina ¿Qué es lo que De Valcárcel Les ha llamado Siempre más la atención? El rollo del dinero El rollo de la pasta De que Valcárcel No vendía De que Valcárcel No vendía Que era como alguien Que se resistía al mercado Que no había pasado Por el lado del mercado Y todo ese tipo de películas Pero chicos Que Valcárcel vendía Que otra cosa Es que no le quisieran comprar Que Valcárcel Estaba vendiendo su obra Que Valcárcel Han hecho Mogollón de exposiciones Desde galerías Pero consiguió Con una obra Que no es comparable A veces dice La gente Es el mejor artista Del mundo Valcárcel La hostia La hostia La repanocha Pero ponle ahí Al lado de Bruce Nauman Ponle ahí al lado De Robert Morris Ponle ahí al lado De Marina Abramovich Ponle ahí al lado De hasta me atrevería A decir De la propia Esther Ferrer Valcárcel Es un artista Que lo que pasa Es que ha montado Una película metodológica Muy curiosa Porque él mismo Con todo el ambiente De secretismo De rumorología De falta de claridad La propia película Sobre su obra Que cada uno se imagina Un rollo Y nadie sabe exactamente De lo que va Pues ha creado la sensación Frente a todos Los que han buscado el éxito De una manera Como muy descarada De no hacer exposiciones De no sé qué Y que han montado Hay cuadros Neopopis O pseudo street art No sé qué Pues ha ido Con cuatro papelillos Y con cuatro Cosas clavadas Con chinchetas En la pared Con dos planos De un edificio Para suicidas Y resulta que al final Premio Velázquez Premio nacional Al Reina Sofía No sé dónde Y el día de los funerales Vamos a ver a la gente En procesión Pasando delante de la tauda Dando la cabezada Porque va a ser aquello Pues más fuerte Que el entierro de Concha Velasco Es decir Va a ser como Mamá yo quiero ser artista Es decir Yo creo que con Valcárcel Hay un mito enorme Es un gran amigo A mí me gustaría hacer un libro Algún día Contra Valcárcel Medina Explicando los malentendidos Que rodean Las malas interpretaciones El pataterismo En torno a un artista Que hasta lo saca Zetangana Allí En un concierto Mete ahí una foto De Valcárcel Medina Zetangana Puso allí En un escenario Una foto de Valcárcel Medina Cuando hizo la pieza Caminando del Reina Sofía Al Palacio de Cristal Recorriendo los museos Que pertenecen al Reina Sofía Al Palacio Velázquez Pues porque hoy en día Es como una especie De contraseña De habilitación En el sistema del arte Si vas por ahí Si vas por ahí y dices En los cenáculos Del arte más cool Y más ink Dices Picasso Pues aquí un viejuno Joder ¿Con qué vienes? Duchamp Pues sea lo mismo Pero si tú llegas Y dices Valcárcel Medina Hostia Te viene con el abracadabra Este ha dicho La palabra que abre la cueva Este tiene la fórmula mágica Porque si dices Y Tostellier Estás leyendo lo que se lleva Pero no Valcárcel Eso es la hostia Ese es uno Es un fulano Que no vende ¿Qué es lo que hace? Pero ¿Qué es lo que os interesa? Exactamente Pedazos de enredadores No os interesa nada Entonces en el caso De Valcárcel Que es la metodología De tomar un tema Y tirar de él Hasta la última consecuencia Pide Que le den Cuando una intervención Reina Sofía Los precios De las obras Del Reina Sofía Esa es una intervención suya De las grandes Yo creo que el Valcárcel Interesante Es el primer Valcárcel Antes de que se vea metido Un poco en el En el zurra zurra De que le pidan Más cosas De las que él puede dar Y sobre todo En el que le pidan Lo que no puede dar Porque él tiene Que es una obra Siempre secreta Su obra es una obra De catacumba De conjurados De conspiradores Del lado rumoroso Del lado del pequeño rumor Del mundo del arte No es de la visualidad central Porque ahí no tiene nada que hacer No es el mundo En el que se pueda sostener Es más Yo recuerdo un día Hace muchos años En el que Antonio Saura Estaba yo en una mesa De campanillas De campanillas Que estaba allí Lo más granado Estaba allí Gordillo Estaba allí Antonio Saura Estaba Canogar Estaba en Luis Forman Y entró en el Cegac Entró Valcárcel Porque estaba haciendo Un seminario Creo que en Pollo Para cuatro performers Allí Medio poshippies Y Saura Le señaló Tú, tú Todo va mal Por culpa tuya O sea Como que era para él Su némesis O sea Saura Que era ya un súper Referente de la pintura Veía a Valcárcel Como una especie De secreto Gusano O termita Que acabaría Con el mundo Que él representaba Es verdad Que así sucedió Porque lo que yo creo Es que igual que Picasso jamás pensó Que Duchamp Sería quien le suplantaría En la jefatura de filas Del arte del siglo XX Claro, ni se lo imaginaba Es decir Picasso siempre pensó Que quien le echaba el pulso Y quien le estaba discutiendo La primacía de las filas Era Henri Matisse Siempre pensó que era Matisse Es más Él siempre pensó Que el pintor grande Era Matisse Y eran ellos dos La rivalidad Matisse con su color Con su sentido De la sensualidad Con sus danzas Él con su ascetismo Con su concepción Más oscura y sombría Más de terrosidad Castellana Que en cierta medida Arrastra una cierta pintura Suya barroquizante Y es Pero que de repente Venga un tío Con el urinario Con los ready-made Con el gran vidrio Con esos cuadros Que además Picasso conocía muy bien A Duchamp Le parecía un Mindundi Un pequeño Un pequeño Mierda De la generación Tardo-cubista Es decir ¿Cómo podía ser eso? Pues en el caso Del arte español Cuando arranca Y llegaba al cárcel Yo creo que la gente dice Ah, pero esto es la película Y va al cárcel En esa época Le encargan algunas cosas Y le pide El reina va y dice Los precios de las obras No se los da Director en esa época José Guirao Y empieza la metodología Que es lo que yo te digo A ti que hagas No se queda atrás Ha fracasado El performance Ni se puede hacer Porque ha fracasado No tiene respuesta Pero él dice Ah, yo tengo la acción Y continúa Traca, traca, traca Y empieza Todo el proceso De no dejarlo Eso es su obra Es decir Convertir El propio Duchamp No nos olvidemos ¿Cómo arranca El mensaje En la botella Duchampiano? ¿Cómo arranca Esa película Justamente hace más De un Bueno, 105 años ¿No? 106 En 1917 Pues con una obra Que ni siquiera se expone Con el urinario No se expone No se llega ni a presentar Desaparece detrás de un panel ¿Por qué esa obra Se convierte en lo que es? Pues porque el tío Sigue la metodología De Valcarcel Medina Antes de que exista Valcarcel Medina Decide De la mano de Stiglitz Crear una polémica La crea él Él crea O sea, la metodología Hoy de De todos La crea Duchamp Decide Hacer el caso De Remut Escriben el artículo Lo publican Empiezan ellos RKR Y una obra Que nadie ve Que no tiene Que es absolutamente Intrascendente Que no es ni polémica Joder ¿Qué polémica va a tener Algo que ni siquiera Ha sido vista? Ellos la crean Por eso tú has tenido Una pieza perfecta Una obra Que no ve nadie Porque la llevas allí Allí Y da un sitio Que no hay nadie Entonces está Está Chema Maravillosa persona Y su familia O sea, vas a un sitio Que tú mismo Crees que te están Gastando una broma De cámara ¿Has visto el vídeo? En el que salimos Y no te descojonaste Bueno, yo me descojono Porque estáis vosotros Pero si yo va a estar yo Me da algo Me hubiera encantado Que hubieras estado La verdad es que Creo que nos hubiéramos Nos lo hubiéramos pasado genial Decir Solo quiero aclararlo Porque probablemente Este vídeo Lo esté viendo Chema Que me parece Una obra tremenda O sea, me pareció Una obra brutal De las mejores que he visto Y que encima Me lo paséis súper bien O sea, de ahí Que es que quede eso Súper claro Pero vamos Las listas que te hubieras pegado Fernando Nos lo hubiéramos pasado muy bien Yo lo que vi Es que efectivamente La cosa tenía su aquel Tú mismo dudaste De si yo me estaba escabullendo Es que ya dije A ver si es que No, no Tú tuviste Tú tuviste el momento Estabas tan Estabas tan conmocionado Que estando yo En un velatorio Me mandaste un mensaje Riendote Y digo Coño, el Rayitox No respeta a los muertos No, no Bueno, ya es que Bueno, ya te dije Peque, perdón Pero yo creo Yo creo que tú tenías La sospecha De que yo me estaba escurriendo Como diciendo Este se lo ha olido No, no, yo no Yo hubiese ido Es más Tenía los billetes Y lo sabe Chema Chema además Oye Que a mí me ha demostrado Una Actitud hacia mí Que yo solamente puedo Estarle también Infinitamente agradecido Chema ha venido A cursos míos En la central Del Rayitox En Madrid En AVE Desde allá Lleida A Madrid A escuchar una conferencia De dos horas Y volver Y se han matriculado En los últimos cursos Para hacer eso Es decir Yo lo que no me imaginaba Y luego viéndolo Me ha parecido efectivamente Algo muy singular Porque no cae duda De que es También Eso que ha hecho Una cosa para meditarla Para meditar Es que yo creo que podría pasar Un poco como lo que Hablabas Del urinario O sea Es la típica obra Que ahora es como Jiji, jaja La feria Pero es una obra Realmente que es muy potente O sea Que da como para hablar De ella Y como para reflexionar Por todo Sobre todo O sea El fracaso El fracaso de la obra Es el éxito de la obra misma Bueno, sobre todo O sea Eso es la clave Digamos Tú has fracasado Pero como sabemos hoy El fracaso El fracaso Es la clave central De la estética Y de la política Y de la De la De la creación contemporánea Hay una frase Que se repite hasta la saciedad Que es casi un mantra Del siglo XXI Que es una frase Samuel Becker Que dice Fracasa otra vez Fracasa mejor Bueno, esta idea De fracasar mejor Es lo que hace Que hoy haya Un montón De masters Cursos Conferencias Failure Sobre el tema Del fracaso Un buen amigo mío Este Valeo Rocco Que es director Al círculo de Beas Artes Tiene un proyecto Europeo De investigación Que le dieron Estos casi tipo Vilfredo Prieto Le dieron Un millón de euros Pero es un proyecto De investigación Ganaron una beca De un millón de euros Y el proyecto se llama Failure Project El proyecto fracaso O sea Te dan un millón de euros Para investigar Sobre el fracaso Yo cuando me lo dijo Le dije Colega Acabas de hacer un gol Pero desde la portería La has metido por la escuadra Es un gol olímpico O sea Has hecho el gol olímpico Te pides Mándase a Europa Para que conseguir las becas Estas de investigación Es jodidísimo el papeleo Y el tema es Failure Fracaso Y triunfas Es que bien Y todos los Los grandes empresarios De hoy Siliconianos Y estos de Uber Tal Siempre no hay que fracasar Y se jactan de los fracasos Fracasos Pero brutales Entonces hoy en día Hay una Ética Estética Y hasta ontología Del fracaso Que hay que convertir El fracaso En algo que no es que se sublime Como dicen No, en el fondo hemos ganado No, no Sino tirar del fracaso adelante Y decir ¿Qué es lo que aquí pasó? Por ejemplo Yo creo que en el caso De él De Chema Chema a mí No me lo contó Como la película Luego fue Que me pareció Más heavy De lo que yo imaginé Pero está claro Que él tenía Un objetivo Que además Ya cuando hiciste Los previos Porque yo me los he calzado Todos Me hizo muchísima gracia Porque él Hay un momento En el que ya veo Que algo está pasando Que es raro Y llamativo ¿No? Porque él dice No, bueno La feria Tal, tal, tal Que además Bueno En Lleida Donde a mí me apetecía Mucho ir Además hay unos contactos ¿Sabes? Chema Familiares Y de gente cercana En Lleida Que bueno Que a mí me apetecía muchísimo Ir por él Y por esos contactos también Y el caso es que Cuando habla contigo Y habláis del proyecto El directo Antes de ir Él dice Que hay una convocatoria A artistas Conceptual Que ha convocado a artistas O que están convocados Y que hay espacios Para que esos artistas Puedan participar Y entonces él dice Con esa actitud tan curiosa ¿No? Porque claro Es alguien Que tiene una actitud Que podía ser Pues Alguien que secuestrara Un Boeing 747 O lo mismo Alguien que Ahora en bolsa Ganara 200 millones En esta tarde Porque es una especie De actitud fría Como el témpano Que podía ser Una pareja perfecta Para el muso O un jugador de póker Bestial Porque claro La actitud no puede ser más fría Él sabe la que está liando Él sabe que está montando Una película Que tiene un carácter Muy muy Una fea Y él dice He convocado Los artistas conceptuales Y entonces Tú le dices Sí Entonces van a ir Y dice Bueno yo los he convocado Pero puede que no acudan Puede que no concurran Y tal Y yo digo Ah es como Conceptuales del mundo Venid O sea como En ti ya hay un evento Conceptuales del mundo Venid Entonces yo dije Uy uy Entonces sentí Como cuando 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 Estás por el campo Y dices Eco Eco Y viene el eco Y dije Uy aquí hay una sensación De que hay un vacío Entonces Yo cuando En ese momento Antes de todo Cuando yo tenía Mi billete de tren Lo tengo aquí además Impreso Y tenía Yo venía El día anterior De Granada Tomaba el tren Volvía O sea era una matada Pero iba Y además me apetece Estar contigo Me apetece estar con él Y sobre todo Por una razón básica La persona que ha venido A mí a verme en Madrid En varias ocasiones Y ha agarrado el tren Yo cuando me lo dijo No le podía decir que no Porque es que no Éticamente no lo puedo decir que no Sobre todo por la razón básica De que me dice Fernando Está el día En tal sitio Te mando el billete de tren Se ha gastado el dinero de tren Te voy a pagar La conferencia No sé qué O sea Profesional O sea Como lo de Airbag ¿No? Cuando dicen Tenía todo preparado El hombre Tenía todo preparado Y entonces Y además Como en ningún momento Me transmitía Ni nerviosismo Ni que estuviera haciendo Una película fake Ni cuento que lo fundó Y entonces yo ahí De repente Me dije Creo Que esto No va a nadie O sea Porque Cosa que a mí No me importaba Por una razón Porque estarías tú Estaría yo Estaría tu compañera Que también iba contigo Digo Había dos personas Para ver tu conferencia Entonces estaría Entonces Me dije No hay mayor problema Iremos Haremos eso Pero no porque Fuera Una cosa Que me llevar A mí me cabrea Cuando es algo Mal organizado Esto estaba perfectamente Esto era un fracaso Perfectamente organizado O sea Tenía todo Estaba perfectamente Ta 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 Entonces ya cuando lo vi Y cuando tú llegas Y te da la risa floja Porque es que en el fondo Es lógico que le dé a uno Que diga Pero ahí va mi madre Esto de qué coño va Y luego ya cuando bajas Y ves las mesitas Y todo allí montado Y no Es como Tía puta Pero no Pero sabes Lo que más me impactó Fue que O sea Yo pensaba que era Como algo En pequeño formato Y tal Y él ya en realidad En su folleto Ya lo explicaba todo Él había hecho un pdf Donde decía que La obra consistía En una feria O sea En realidad Él había sido muy sincero Pero yo me imaginaba Como que dentro De que él organizaba Una feria Que tal Que habría realmente Más obras De otros artistas Como algo más típico De feria Pero es que Muchas O sea Habían artistas Que realmente eran Él Con otro nombre Sabes O sea Es como Sobre todo lo que me parecía Creo que la obra En ese trabajo Que A mí me ha gustado siempre mucho Me sigue gustando Me sigue gustando Ese momento en el que Hay una obra súper desconcertante Y todas lo pueden ser Puede ser la tuya El moco Y más allá De la primera reacción Que es Ah Esto es un moco Esto es una gilipollez Esto es una tontería No sé qué No sé cuánto Dices Y más allá incluso Del debate De que lo que a todo el mundo Le provoca Y le molesta Es el precio de las cosas Entonces Es que justo Eso es El precio de las cosas Pero a mí por ejemplo El precio de las cosas Coño Supongo que entonces Cuando van Al supermercado Al campo Al simple Al BM A Mercadona A todo lo que vaya Pues será una experiencia De infarto Porque cuando vayan A la sección Del aceite Y vean El precio que el aceite Tiene ahora Se cortarán las venas ¿No? Entonces cuando Y cuando pasen Por un concesionario De automóviles Y miren los precios De automóviles Se cortarán un pie Entonces El problema es Siempre La cuestión De El valor Económico De las cosas Pero el otro valor Que es el valor Estético Ético Filosófico Afectivo De las cosas Se la suda Al personal Pero ese es el asunto Crucial Entonces a mí A mí me encanta Cuando una obra Como esta Dices ¿Qué hay ahí En lo que sucedió Y me parece interesante Que es Sobre todo Creo que la obra Y a mí Ese momento Me lo pareció Es cuando entráis Al salón Al comedor Y ve ahí en aquel comedor La familia Entonces a mí La obra Me parece que La más importante De la obra Es la familia De Chema Que es El elemento Central de la obra Es decir Yo no Eso sale allí Salen allí Una familia Se ve además Una gente Como muy bien vestida Y como una película Y yo En esa cuestión De quiénes son Los Que interactúan Con un trabajo De esa índole Porque es una pieza Todo parecía Que fuera un montaje Pensado para Ti Y para mí Que en el fondo Chema lo que quería Y lo dijo muy claramente Era desvirtualizar El convento Él quería crear algo Que era Una situación En la que Él le devolviera Al convento Físicamente Un espacio Para que estuviéramos juntos Él quería decir Además lo cuenta Eso lo contó contigo Y luego ya quedó clarísimo Que era eso Él no tenía Ninguna expectativa De que hubiera Un público Más allá De un público En el que Él rendía Testimonio De la importancia Que para él Tuvo durante la pandemia Y después El convento Y como él En ese momento Encuentra Un espacio De discusión Y reflexión O de encuentro Con el arte Y él dice Quiero hacer esto Para vosotros Porque lo dice Lo cuenta en algún momento Entonces él Dice A mí Nunca me lo formuló Con tanta claridad Pero sí me dijo Que para él Lo importante Era eso Y luego dice algo Que me gustó muchísimo En tu charla Y era Que para él El elemento más importante De la obra de arte Y eso es una cosa Para reflexionarlo Es la teoría del arte Eres un fanático De la reflexión Sobre el arte Con esos cursos Conmigo Y nos sigue Y con otros Y él dice Que lo que le gusta Es ese campo teórico Que justifica Esa experiencia Para él Lo central era Qué dinámica reflexiva Generaba esto Y no le importaba Si había 7, 14, 40 O 400 espectadores Para él estaba Rayitox Un servidor Y Rafael Desde la distancia Y luego Saludos a Rafael Que dice Hey Formo parte de la obra Que hicimos un debate Estupendo Con la incertidumbre Si podríamos hacerlo O no habría manera De conectar La verdad que el debate Con Rafa Estuvo muy bien Estuvo muy guapo Yo creo que la obra Sobre todo fue Era un intento De desvirtualizar El convento Luego también Por otro Yo creo que ahí Es muy interesante Cómo La familia De él Qué tipo de relación Tiene una familia Con un hijo Que le sale artista Sin ser de formación Artística Porque por ejemplo Él es artista A su manera Pero en realidad Chema También por lo que entiendo Está vinculado A cierta situación Del mundo de los negocios O de la economía Exacto Con su hermana También Pero esa familia Que de repente Que eso sí Que te lo aseguro Tú estarías perplejo Pero cómo Yo estaba como En una película Bueno yo y Netele Estábamos Como Era todo el rato Como si nos hubiéramos Colado en una peli De Felini Como decían por aquí La familia Por lo que entiendo Lo vivía con la mayor De las tranquilidades Sí Y con mucho apoyo Y con mucho cariño Hacia él Sí Pues entonces Yo creo que Esa cuestión Que es importantísima Que es decir Mira al final Lidiar Con nuestras Obsesiones Con nuestras paranoias Con nuestras neuras Con nuestras películas Y que la gente Que uno tiene cerca Las termina Te apoye Y tú te sientas Con tu pareja Con tus padres Con tus hijos Con la gente Que te quiere Y te rodea Con tus amigos Que ahí hay una comunidad Yo creo que él Lo que quería era Hacer una obra Que parecía una frear De concepto Que era en realidad Un homenaje A una comunidad De reflexión conceptual O de reflexión artística De la que forma parte él Que él forma parte de ella De una manera Discretísima Porque es al mismo tiempo Una persona como muy tímida Y digamos que no es De esos expansivos No es de esas personas Que está siempre En el chat Pero a mí me parece Un trabajo Realmente significativo Que me da pena No haberlo vivido Pero en el fondo También Esa situación Fíjate que lo mío Es otro fracaso El de no poder llegar El de no poder participar El de vivirlo Desde la distancia Yo luego Fíjate Hasta pensé Porque me daba mal cuerpo Decía Le he dejado a este hombre Por una circunstancia Sobrevenida de fuerza mayor Como es esta Y le dije Si puedo entro Pero la verdad Es que ya sea tarde Estaba yo anímicamente Con poquísimas ganas De entrar Vi ya dos días después Vuestro debate Que efectivamente Me parece que estaba estupendo Pero sí Creo Que Hay una necesidad Y el que Hay una necesidad constante Que necesitamos De hacernos Interpretaciones del mundo Nosotros necesitamos Interpretar el mundo Esta cuestión De vamos por el mundo Sin reflexionar Es mentira Es decir Nosotros necesitamos Interpretar el mundo Somos El ser humano Es un animal Interpretativo Lo llamaba Aristóteles El animal político Y también dice El animal que tiene la palabra Yo diré El animal interpretativo Entonces Y muchas veces Nos comemos el coco A unos niveles que flipas Con las relaciones afectivas Dando vueltas Y esto ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Interpretando cada pequeño detalle Y tenemos que estar Y esa cuestión De cómo necesitamos Y es nuestra Maravillosa herramienta Y nuestro terrible arma También La palabra Y la reflexión Entonces yo creo que ahí Él hizo Más que un expositor De arte conceptual Yo creo que era Un intento de reflexionar Sobre qué tipo de comunidad Puede generar el arte A partir de lo que Él estaba planteando Que era un espacio De hospitalidad Porque finalmente Era decir Oye venís aquí Aquí hay un hotel Aquí vais a estar cómodos No sé qué No sé cuánto Yo creo que La experiencia Que tiene todos los grados posibles Desde la perplejidad A la risa De qué cojones Está pasando aquí A la extrañeza A la celebración De comer juntos A hablar Y dejar ahí Un mensaje en la botella Porque como Igual que el moco tuyo Va Deja residuo Deja sedimento Es un sedimento Es como cuando tú vas Que a mí es una cosa Que siempre Todo nos ha pasado Tú estás Entras en una de teatro En una sala De una universidad En cualquier lugar Te sientas Y agarras la silla Por debajo Y tocas mocos Secos ¿No? Esa experiencia Que si están frescos Peor ¿No? Pero eso sí es cierto Que es que Yo cuando pensaba En tu obra Me gustaba esa experiencia Creo que enlaza Tu obra es una obra Sedimentaria Y de estratos Que recuerda Esa experiencia iniciática Que es Tú agarras Y entras O en la mesa En el pupitre Y te vas a la cuarta fila O a la última fila De la sala De la facultad De medicina Y tocan la mesa Y por debajo Hay unas mocarras De gente Que se sacó El moco Y lo pegó allí A veces el chicle Pero esos mocos pegados Que están debajo De la silla En el trono Del palacio real Que resisten más Que las pinturas De Atapuerca Porque parece Yo no sé Con qué aglutinante Te quedas hoy pegado Para que no caiga En el trono En el trono del rey El rey muere Y el moco permanece O sea Hablando del rey Entonces Ese moco Permanece ahí Como un residuo Que al final Mira Tu moco Pasará en las eras Queológicas Se quemarán Todas las obras del Louvre No quedará rastro De Picasso Y un día Irán ahí a ese pueblo A Cargesens Cerca del Cira Y habrá una ruina Excavarán Y encontrarán Un lienzo Y cuando vean el moco Dirán Ah El estrato artístico De la época Porque claro Es todo lo que ha quedado Del siglo XXI Lo que ha quedado Del siglo XXI Era un moco Que estaba allí Y ese Igual que dicen In vino veritas In moco veritas En el moco Está la verdad Entonces Esa especie de Vamos a ver Que es además Una cosa Que es fundamental Tú ves a la gente Haciendo espelelogía Nasal Que siempre vas por ahí Y ves a gente Pues venga con la riz Y tal A mí siempre me ha fascinado La gente Que se come sus mocos Como lo de Se comieron los mocos Que es esa gente Que está así Y como uno Y se traga La pelotilla O los que hacen La pelotilla Y luego Como que hacen así Y la tiran Entonces dices No, tú no Tú le has dado Una salida estética Y además Como material La pintura El arte Está llena de sustancias corporales El arte está lleno De sustancias corporales O sea El cuadro en realidad Es un fake Porque no lleva solamente moco Lleva pegamento Y el moco Ni siquiera era fresco Del momento Tuve que pillar uno Que tenía ya guardado Porque yo decía En el momento en que voy a hacer el directo Voy a poner el moco Seguro que no tendré nada Pero bueno Pero hay una cosa Espera Fernando Era un moco histórico Sí Pero hay una cosa Que quería aclarar Es que yo hay un momento Con este cuadro En el que para mí El dilema es Uno Imposto O sea Me invento Que se ha vendido Por los 20.000 Porque en realidad O sea ¿Quién va a saber Si es verdad o no es verdad? O sea Es que nadie puede comprobarlo Yo me puedo decir Como es que lo he vendido Por 100.000 Nadie va No creo que los periodistas Vayan a mirar mi cuenta Para ver si es verdad Porque hoy día Nadie mira nada Pero Mi idea era Si yo de repente Hubiera hecho un fake Y hubiera dicho Que lo había vendido Por 20.000 Y realmente tuviera Un eco mediático Tenía curiosidad De ver Si esos 20.000 Iban creciendo En el sentido de En el momento Que tú haces una obra Que tiene repercusión mediática No tiene por qué Pero suele pasar Que genera más interés Por parte de coleccionistas De tener algo Que es como De alguna manera relevante Entonces Ese hubiera sido Un camino Y el otro camino Era el que elegí Que es el del fracaso Es decir No voy a inventármelo Porque no hubiera pasado nada Si me hubiera inventado Que se ha vendido Y tal Y prefiero decir la verdad No se ha vendido Y ya está Y queda tal como es No juego la carta De medios de comunicación Bla 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 Que era mi idea inicial Pero incluso No, pero incluso Yo creo que tienes que Vamos a ver Esa es una obra Que tiene todo el futuro por delante Tiene toda la vida por delante Entonces en tanto Que tiene toda la vida por delante La cuestión es ¿Qué es lo que tú y otros Pueden hacer con ella? Incluso es una obra Que tú dirás Vale Pues precisamente La noticia Que tiene Es que nadie la ha comprado Es decir Que en muchos momentos Ha salido esta obra En una feria La primera feria De arte conceptual Feria Pionera En el sector Que no se había hecho Todavía ninguna película De este tipo Y se saca esta obra Por el Crítico Analista Artista Que eres tú Que es el que estuviste allí Físicamente Y es una obra Que no es NFT Sino que es FETEN Porque no es NFT Porque es una obra FETEN Porque esta es fungible Totalmente fungible Es muy fungible Material fungible Material fungible Hasta No es sinífugo Sino que se quema Pues tienes un material Hiperfungible Y entonces No se vendió Pero es que eso también Es una noticia Es una noticia Entonces lo que en muchos momentos Hay que saber Es Esa noticia Cómo uno la viraliza Y la convierte Casi en un mantra Cada cierto tiempo Volver R que R La obra no se vendió Pero incluso tú ya Convertido un poco En un balcárcel De es que tú no la quieres vender Porque es una obra De tal Cualidad estética Que tú no quieres Ya someterla A las dinámicas Del mercado Es más Tú vas A adoptar una actitud Propositiva En la que digas Esa es Como la piedra De Pablo Perdón La piedra de Pedro Sobre la que se fundó La iglesia Pedro fundó La iglesia Sobre una piedra Tú sobre un moco Entonces tú Voy a montar Una especie De reflexión estética Sobre el moco Sin valor El moco desvalorizado El moco antieconómico Cómo este moco Porque ahí está El museo moco Que salió Conferente al moca Con el museo moco Cómo el moco Se convierte En el aglutinante De una serie De reflexiones Sobre él Entonces tú dices Vamos a ver Esto es como un catarro La mocarrera de un catarro Entonces es decir ¿Qué dinámica se concede? Por ejemplo Es una obra Que claramente es de museo Porque no El coleccionismo particular No ha sido capaz De percibir la importancia Que la obra tenía Han sido tan necios Que no saben Que tenían ante ellos Una obra Canónica Ya desde el principio Porque además Era una especie De continuación De todos los fluidos corporales Desde el criadero De polvo de Duchamp Hasta el paisaje Pintado con semen Es de una obra Que enlazaba Con muchas dinámicas Entonces tú Es decir Esta obra Hay que dunarla A un museo Y entonces A un gran museo Entonces tú Iniciar todos los trámites Que además No te va a costar nada Que es mandar el papeleo A todos los museos Importantes del mundo Ofreciendo La obra Esta crucial Porque tú Has entendido Que es una obra Que no quieres Ni meterla Por el mercado del arte Porque estás contra La película Del mercado del arte Te lo montas En plan barcarcel Directamente Y dices Señores La ofreces al MoMA Te la rechazan el MoMA Pero ahí ya tienes Toda la documentación Que es como te rechazan Todos los museos Hasta entonces Se lo ofreces al Iván Que lo tienes Allá a la vuelta de la esquina Oye mira El Instituto Valenciano Es sobre la estética Es sobre la estética del no Sobre el no Sobre el no Como que te viene El no de Sierra Y todos los noísmos Y el noísmo Como estética Pues tú Puedes cosechar Una cantidad de noes Y ya la obra Son todas esas negativas Y por qué La rechazan Porque no tienes Cada uno Algunos ni darán respuesta Entonces ya queda ahí El documento El MoMA no contestó El Pompidú no contestó El Reina me rechazó de plano O me dijeron Es que usted Señor Rayitos Usted es un Desarrapado artístico Y el cuadro No nos interesa un pijo Pero cada uno Tiene que posicionarse Con respecto a ello Y ese Girar de la pieza Como una pieza Que tú mismo dices No Yo qué coño Yo la saqué al mercado Porque quise Testar esto Pero es que yo sabía Que esa no era una obra de mercado Una obra destinada A la posteridad Una obra patrimonial Un moco Ontológicamente fundacional Por lo tanto Dicho eso Que se tiene que quedar En una gran colección Que los ponga Además como piedra de toque Para que digas Precio No, no, donación Yo quiero donarlo Porque no tiene Valor Mi obra sí La obra de Rayitos Tiene un valor Y tiene unos precios De mercado Y también yo Cobro por mi trabajo Pero lo único que quiero es Que ustedes Me evalúen mi obra Y me la rechacen O me la acepten Entonces tú tienes que ir En realidad Hay el momento En el que Tú puedes ahora Tomar la decisión Un poco a lo Picasso De como hizo Con el asistente de Amiñón Dejarlo ahí Car a la pared Y dejarla ahí Como castigada Y ya la obra no existe No, no Hay que darle En realidad A todo hay que darle Siempre unas cuantas vueltas Hay momentos Hay momentos en los que dices Vale, esto ¿En qué medida Fracasado? No, de momento Tú le estás dando Vueltas en tu cabeza Fue tu reacción O sea, fue tu reacción De decir ¿Cómo ibas tú a ¿Con qué ibas tú A la feria de arte conceptual? Tú ibas a hacer un fake ¿No? ¿Cómo hacer un fake? A crear un fake Creando una noticia Ibas a crear una obra mediática Porque querías crear Un escándalo mediático Sobre el tema Del precio del arte No, ahora Ahora métela En el otro canal Que es el de la valoración Museística Pero incluso diciendo Bueno, pues también Se lo voy a mandar A una serie de críticos De arte reputados Diciéndoles que Oye, que esto Es lo que se ha hecho Y que quiero tener Una contribución de ellos Para que me digan ¿Cómo lo ven? O sea, tú lanza ese Esa es una idea Que tuvo David Osle Que me parece Que está por aquí también Que dijo Oye, se podría hacer Como un pequeño libro Sobre esta obra Y que cada cual Diga qué les parece Qué les ha parecido O cómo Cómo la perciben Eso podría ser interesante La obra tiene que ir Hacia Tiene que ir evidentemente Hacia esa Síntesis de todo De todo el material En un formato De un libro En forma de una página web No sé qué Tú piensas, por ejemplo Cuando siguiendo la metodología Valcarcel Medina Él siempre dijo Que le inspiró mucho Paco Cao Mi amigo Gran artista Sentado En la Fundación Nueva York Hizo su gran pieza inicial Luego ha hecho otras Que son tremendas Por ejemplo Ahora Está todo el mundo Con el tema De la exposición Del reverso del arte Del Prado De los cuadros De las medidas Por favor Eso lo hizo Paco Cao Ya hace unos años Pero de una manera Increíblemente buena En la exposición La magnífica obsesión En el Museo del Trentino En el Mar de Robereto La gente a veces Fusilan trabajos Pero es que el de Paco Está hecho Está catalogado Y está visto Ha salido en revistas Por todas partes Tiene una gran visibilidad Ese trabajo Que lo vea la gente De Paco Cao En Mar de Robereto La magnífica obsesión En la exposición Que hizo Cristiana Colbu En el caso Es que Paco Cuando hace su serie Renta Body Alquiere un cuerpo Pues eso era también Como la típica obra Que pareciera Que fuera un fake Y esto de que va Esto alquiere un cuerpo No sé qué Y él Fue trabajándolo todo Bueno Le dio salida Al trabajo En todas las direcciones Que te puedas imaginar Lo mismo presentó El trabajo En Hola Rafaela Con Rafaela Carra Que lo presentó En Associated Press En el New York Times Estuvo Se movió Porque hay momentos En los que uno Por ejemplo Tiene que hacer cuenta Tú quieres hacer una pieza mediática Una pieza que tiene que ver Con los más media Tienes que moverte hacia ellos Tienes que moverte hacia ellos Hay que ser propositivo Y ser hiperactivo Y decir No, esta pieza Yo se la voy a lanzar A la sexta A las cadenas de televisión Desde una cadena local Hasta Canal Now Hasta A Marisol Salanova A las críticas Y la gente que anda Vipurlando por Valencia Y decir No, no Voy a moverme Al Magma A la revista que hay de arte Ahí diseño en Valencia A toda la gente que uno dice Y antes de hacer el librito Que es esto De un libro Donde todo el mundo opine No, eso es opinar Eso, el recorrido Ha sido corto Se quitó el moco Se pegó el moco Se llevó a un sitio No, dale Dale candela Y métele Marcha Valcarciana Y tira Por ejemplo Paco El libro que lo recoge Que se llama Renta Body Que es un catálogo Así que es Yo creo que En mi opinión El mejor catálogo De arte procesual Del arte español Es ese Pero vamos Sin ningún geno de dudas El tío que hizo Él documenta allí todo Pero es que el proceso Que él hace Es que él hasta Con el Ministerio De Economía Y Hacienda Se mete a Porque él quería pagar Y en qué rubro Tenía que pagar Y si su actividad Era económica O no era económica Él agarra luego Y monta Por ejemplo Decide Que él quiere Ser obra de museo Renta Body Y consigue Que le cataloguen Como obra Del Museo De Bellas Artes De Asturias Y él es Esa pieza Es una pieza Que desde el principio Se inscribe En el sistema Museístico Así Pero La gestión Es para hacer eso Conseguir estar catalogado Como obra viva Dentro de un museo Veas la película Que hay que hacer ahí Entonces yo creo Que en muchas ocasiones Es agarrar la obra Y decir Vale La obra no es O sea Frente a la interpretación Del readymade Que algunos dan Que yo creo que es La más equivocada El arte es un gesto ¿No? El arte es un gesto Yo cojo el bolígrafo Lo pongo aquí Lo sostengo Y este ya Digo Esta es una obra de arte Es un readymade Perdón tío No seamos tan chapuceros Y tan torpes O sea No lo estás inscribiendo todavía En un sistema del arte Lo acabas de exhibir En un directo en YouTube Y no has hecho todavía nada Para dotarlo De unas cualidades estéticas Ni someterlo A toda la dinámica Sistémica Que eso requiere Entonces yo sí que te digo Agarra La pieza Has hecho el gesto Ya Lo has metido En un primer ámbito estético Que es Como Chema Convierte Una reunión familiar En un hotel De Lleida En lo que él llama Una feria de arte conceptual Que también él tiene que tirar De esa Él para convertir eso En una obra Tiene que darle Todo Un fundamento Tiene que darle ahora Tiene que darle calcetín Tiene que empezar a pensar Para convertirlo Él ha hecho La parte vamos a decir Apariencial Acaba de iniciar La acción La acción es Cómo eso sigue Y en qué se convierte De momento El encuentro tuyo Lo que tú le has hecho En YouTube Eso va enmarcando La pieza Eso va enmarca Lo que tú has hecho En YouTube Sobre Por Jure Y todo eso Eso es el marco Ya llevo cinco vídeos Hablando De su feria Ese es el marco De la pieza Pero él tiene que seguir Para convertirlo en algo Que no sea Una cosa que pasa el tiempo Ah sí es verdad Pero allí en Lleida En el año 23 En el mes de noviembre En una película Eso es una pequeña anécdota ¿Cómo lo conviertes en algo? Tienes que saber Qué es lo que has hecho con ello Y qué repercusión trae eso Y qué es lo que querías hacer Y luego pararte a pensar En realidad ¿Qué hiciste si en qué se convirtió? Y tú hiciste esa primera reacción De yo quería crear un efecto En los medias Vale No lo he conseguido Pero es que tampoco hiciste A lo mejor todos los deberes De cómo tú tienes que haber tocado En los medias Cómo tienes que haber llamado A las radios Cómo tienes que haber llamado A algún periodista Cómo tienes que haber tocado A algún... Claro Pero es que la noticia Hubiera sido que se vendía Por una gran cantidad Y también que no se vendía Y también... Claro No, pero decir que no se vendía Ya no es... O sea, yo no lo veía como noticiable Hola, he hecho un cuadro Con un moco Y no se ha vendido Vale Sí, pero también porque... La propia relación Hasta de grabar la conversación Con el periodista Mire, soy el... Claro, ya... Sí, eso ya sí Eso ahí tiene razón Se puede tirar del hilo Soy el artista de Rayitox Llamas a la redacción Lo más fácil Canal no en Valencia Oye, mire Bueno, o en Lleida Que hay también televisión Y las televisiones catalanas ¿No? Pues mire Hemos hecho... Claro, por ejemplo Una cosa que estaba clara Y tú lo decías ¿Qué hizo en relación con los medios? ¿Qué campaña de comunicación tenía Chema? Ninguna Entonces, bueno Él sabrá por qué Pero eso es un tema también Para hablarlo y para debatirlo Pero, por ejemplo Él tendría que haber dicho Oye, con independencia De que venga alguien o no Vas a seguir una lógica del secreto Que es que la cuestión era Que ya desde el principio Tú descartabas Que no querías que nadie fuera Tienes que decir Oye Llamas al periódico de Lleida Que habrá un periódico local O regional O comarcal No, y de hecho Hicen una noticia A los del Segre Bueno, pues llamas a todos Dices La primera feria por Jure Que se hace en Lleida Tal, 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 tal Y tú creas la noticia Y lanzas mails por todas partes Y newsletter Y la santa madre que lo parió Y montas Cuando uno hace una obra mediática Lo que hay que hacer Es moverla mediáticamente Yo llevo mucho tiempo En los medios de comunicación Entonces dice Quiero hacer un efecto mediático Móntalo Incluso para haber montado el fake Haber dicho Vamos a montar el super fake Habría que haberlo hecho mediáticamente también Y haber insistido en eso Entonces Tú Ya agarras una grabadora Mire Soy el artista rayitos Que tengo un canal de Youtube Que tengo tantos seguidores Yo tengo Mundo estos debates Ah, muy bien, encantado Porque Es el participo de la primera feria De arte conceptual del mundo Es una noticia de entrada Ah, bien ¿Y eso qué cojones es? Pues es que además Le he presentado una obra a un moco Y no se ha vendido Y te diría, tío ¿Y qué noticia es esa? Ese es el punto para apretar ahí ¿Por qué no es una noticia Que no se ha vendido? ¿Por qué son las noticias que se vendan? No, no Es que hemos hecho esto Y esto que es crucial No se ha vendido Y esa conversación de Besugo Hay piezas de Valcárcel Medina Que son Hoy las consideramos medio canónicas Le ponen el teléfono a Valcárcel Esa es una pieza suya Famosa Y tú fíjate Es menos buena que la tuya del moco Y lo que hizo fue Llamar por teléfono Cuando eran fijos Marcó números Al azar Para decirle a quién contestaba Hola Memorice mi número de teléfono Y la otra persona Bueno Pues vale Pues esa Por ejemplo Tú te acusas de esa pieza ¿Pero por qué? Porque él no ha dejado de contarla Y de catalogarla Y de hablar de Es una película Casi de niño pequeño Que es un tío Que tú imagínate Que tu pieza consiste En que vas por la calle Y llamas a los porteros automáticos Y dice Ding dong Y contesta al del cuarto De ¿Quién eres? Soy Rayitox El artista más simpático De Carcassonne ¿Y qué quieres? Que he hecho un moco ¿Pero qué coño has hecho tú? Entonces Pero chiquet ¿Qué has hecho tú? He hecho un moco A la vez de hacer la mar Entonces de repente Y tú imagínate Eso lo grabas Y es un montón de gente Yo he hecho una pieza del moco O sale No, pero mira Hay una cosa que creo que estaría O sales como sales ahora Con el micro a la calle Oye Y hablando de Vilfero Prieto Y dices No, mira Soy El artista Rayitox A esa gente que le estás viendo Con su disposición Y esta es mi obra Ah, coño Pero qué obra más mala Y tal Entonces tú decís No, no, perdón Pero a mí no me podéis Juzgar como lo que hacéis Con Vilfero Prieto El otro El de la moto Y el de la foto Y el del espacio vacío Porque A mí ya no se ha vendido No se ha vendido Joder Hay que sacar De la ecuación Tú sacas de la ecuación Un problema Es verdad Es verdad El asco Y la repugnancia Que genera el precio No, tú tienes que decir Yo he hecho una obra Y estaba aquel momento Aquel día un poco apelmazado Y llegué Y me atargué Y entonces Vi allí todo el tema del spa Quería meterme al spa Y no sé qué No sé cuánto Y entonces me lié un poco Pero mi obra Es de valor incalculable Como las meninas Mi obra no tiene precio Porque no se puede comprar Porque representa La historia de la humanidad Y del moco sedimentario Que está debajo De todas las mesas Y todas las guías Por tanto Como es una pieza antropológica Irrefutable Y es apodíptica O es categórica No se puede ofrecer Porque cualquier intercambio económico Perjudicaría La propia dinámica De la obra Esto no es Ni la mierda De artista de Manzoni Esto no es Las piece painting De Warhol Esto es una cosa Más seria Que es el moco sedimentario Entonces tú vas Con esa película Y le dices Y las reacciones Que genera Sobre todo El que la obra ¿Qué es lo que os jode Siempre del arte? El precio que tiene Lo mío no va a venir Un puto duro Es más He comprobado Y he testado Es medio así Logística Ofrecí Una pieza de un moco Nadie quiso Entonces no tiene Valor económico Pero tiene valor estético Y yo quiero someterlo A la revisión De la gente Tú sacas ¿Qué le parece? Esto que es un moco Coño Eso no es una obra de arte ¿Por qué no es una obra de arte? Está encima hecha Sobre lienzo Que ni siquiera lo traigo Porque yo creo Hombre Yo te diré una cosa Creo que el moco La pieza del moco Moco sobre lienzo Que es la que tú has hecho Que es moco sobre lienzo Lo que tiene de cutre Es el lienzo Lo que tiene de potente Es el moco Es decir El moco Tú has tenido un momento De debilidad Decimonónica O tradicionalista Que es Tirar del lienzo Porque te vistes ahí Impotente Para ir A por todas Con el moco Sin más Entonces tuviste que introducir El famoso proceso Del lesismor El menos es más Tenías que haber dicho Vale Moco La obra es un moco Pero luego ya te Se te atargó la cabeza Y dijiste Lienzo Pegamento Moco histórico Porque no era reciente Ni fresco Entonces tú tenías que haber ido más A un momento como más Es decir Tracatrán El moco Lo pensé Pero digo No va a quedar nada Entonces que será un lienzo en blanco Va a aparecer ahí Pero digo más que el lienzo Que es un momento Como de alusión a la pintura No El moco O sea El moco Quinta esencial Es decir El moco Puro y duro Entonces Y ahí hay que decir En un momento Tú ahora has hecho Una especie de pictoricismo Ha sido como Hacía la pintura Mocarrera O la pintura moco O la moco sobre lienzo Pero habrá que llegar El momento de decir No, mira Hemos comprendido Que el moco Es un ready made Humano Es un resto humano Y por tanto Tiene que estar Más bien En una vitrina En una cajita de cristal Perfecta Y que sea El objeto allí presentado Diamantinamente Como un diamante de moco Entonces decir No, es que primero Tuvimos un momento De lío Y fuimos hacia el lienzo Con lo cual Cuando miras tu obra Se ve más lienzo blanco Que moco No hombre Pero se puede hacer también Un moco pictórico Y un moco escultórico Claro También Y luego ya el moco performático O sea El modo El moco global Exactamente Pero hay que ir más al moco Hay que ir al moco Desprovisto De la delimitación De género artístico Es decir El moco pictórico Es una cagada En el fondo Bien Pero una vez que has hecho la cagada El moco pictórico Y el moco escultórico Puede ser hasta peor No El moco etnológico Antropológico Filosófico Ontológico El moco óntico El moco per se Entonces ya Tac Ahí El moco Si alguien dirá No, pero es que Tiene que estar sobre pedestal Coño En una vitrina De etnografía De museo etnográfico De filo de oro Una pequeña cajita preciosa De joyería Tipo Tiffany's El moco ahí Eso es Una joya Una cristalización Lo veo Lo veo Lo veo, Fernando Esto va a ser una colabo Esto va a ser una colabo Luego me vas a tener que Me vas a tener que pedir tu parte No, ya Está a mi tajada Sacar de la ecuación estética De la valoración estética La valoración económica Y además Decir No, no Un camino con esto Tira O sea Por ejemplo Algo que a veces tienes ¿Hasta dónde llega Una Hasta dónde llega una idea Hasta dónde llega una idea artística En el caso de Nacho Criado Por ejemplo Su tema era la idea Y su puesta en escena Él titulaba Toda su propuesta La idea y su puesta en escena Era comenzar con una idea Y ver Esa idea Cómo se podía desarrollar Y en muchos momentos La llevaba A través de todos los dominios Para luego a veces Llevarla hasta el sitio Onde él quería Podía tomar una idea Por ejemplo Su serie ¿Por qué no besar el culo al mono? Que es sobre el anís del mono Pues eso empieza Como un gesto De besar una botella de anís Al terminársela A una serie de piezas Escultóricas Instalativas Carteles Una película De la clara constantemente Que él quería hacer Sobre esa historieta Entonces yo creo Que en muchas ocasiones Es un asunto Mínimo Pequeño Absolutamente Intrascendente Totalmente Delirante O casi una puta Gilipollez De decir Bueno Ahora vamos a tirar De este chicle Vamos a tirar De este asunto Para adelante De este moco Vamos a ver Qué pegajosidad Cuando se habla De la conceptualidad Pegajosa Qué cosas se van adhiriendo A esta historia Y llevarlo Y hay un momento En el que uno se da cuenta Vale esto ya no da más de sí Pero yo creo que por ejemplo En el caso tuyo Está el arranque Que es De que Tu reacción De vale estoy aquí En este hotel En este resort He llegado aquí Me he plantado aquí Vengo acompañado Y hay aquí una película Que yo no sé tal Entonces tú reaccionaste Dejando una huella primordial Me voy a sacar un moco Pan No lo del moco Ya lo tenía pensado Ya venía No pero que tú hiciste eso Vale yo fui aquí Al momento conceptual Y salió un momento material Escatológico material Un residuo Que sale del cuerpo Pan El moco ahí Y entonces Además también Cuando se dice Que es esa expresión Tirarse el moco Cuando chulería Este tío se tiró el moco Entonces tú no ibas A chulería De tirarte el moco Sino en realidad Ibas con esa cosa De a ver qué polémica General moco Bueno Una materia Que no es tan desagradable De entrada Como lo es Un cagajón Que llegar y decir Bueno voy a hacer una cagada Y entonces Pegas ahí una cagada Y llegas ahí en plan Como maloliente Y no es como Llegué y me pegué Entré en la sala De la feria del Port Jure Esto de Lleida En el hotel Y me bajé los pantalones Y metí una meada A Luizia Garocari Y decidí mearme en la sala Y dije Esta es mi obra Un chorro de orín Aquí Marcando el hall este Donde había allí de todo Que había como De apre navideño Y todo Y agarrar esa especie De chimenea Que había allí Todo decorativa Que había allí Pum pum Como plan mínima La chimenea típica De hotel De lujo Todo blanco Y tal Y decir Mira mi obra Es un homenaje A Pollock Cuando Pollock Quiso apagar En casa de Piki Wenheim La chimenea Me ando sobre ella Y agarras Y dices Pegas ahí un manguerazo Se te quema la polla Y no se apaga el fuego Porque eso era de gas No era ni siquiera De tronco Entonces tú Yo creo que Hiciste algo como Muy sutil Un moco Pan Tan Sobelienzo Un error Pero da igual Y ya lo sacaste Y sacaste allí Y dijiste Venga Claro Te digo una cosa Fernando Perdona El momento De que estamos Todos comiendo Y de repente Chema dice Bueno ahora os va a presentar Rayitox La obra que ha traído Y todos en la mesa Y de repente Descuro Ahí el cartón Y aparece el lienzo blanco Con el micro moco Ahí pegado en medio Y todos ahí tratando De ver el moco Ese momento La verdad que fue Fue histórico También fue muy divertido Y les pareció bien Evidentemente a la gente Sí No Todo es bien La verdad Ya te digo Su familia muy majos Yo creo que estaban Un poco sorprendidos Pero bien Todo bien Yo creo que La obra Tiene más recorrido Que Mira nosotros Yo hace años Cuando tenía Un taller Aprendí mucho Ya ha habido ocasiones Así lo tengo que decir Hay ocasiones En las que he aprendido Mucho Enseñando O haciendo cosas Y otras veces En las que no he aprendido nada Porque hay veces Que todo el mundo dice No yo aprendí mucho Yo hay años Dando clase Que no he aprendido nada O sea O no he tenido He dado yo cuenta De lo que sé Pero no me ha venido Un feedback Que me haya alimentado Que me haya llevado A cambiar perspectivas Y tal Pero sí que he hecho Algunas veces Algunas experiencias De enseñanza De las que he aprendido Muchísimo De la que he aprendido En mi vida Y sigue siendo Una fuente Para mí De aprendizaje En el recuerdo Y cuando lo revisito Fue de unos talleres De arte público Que dirigí Durante bastantes años En Gijón Yo fui allí Me invitaron A hacer unos talleres De arte público Y entonces Decidí hacer un taller Con los artistas Que además Se presentaron Los mejores artistas De Asturias Eso fue así Generacionalmente Vino Todo lo más granado De allí Desde Adolfo Manzano A Maite Centol A Pelayo Varela A Cuco Suárez Les mencionaba Paco Cao Ángel Naga Tal Bueno Vinieron Lo más importante Del arte De aquel momento Llevé a Y entonces yo lo hacía Y tenía siempre A mi lado A Javier Utrey Y llevé a críticos A Miguel Cereceda Llevé a artistas A Eva Lotz A Jorge López Cuenca A Mitsubo Miura A Nacho Criado A Barcalce de Medina Y a Concha Jerez A un montón de ellos Y a reflexionar Sobre la cuestión Del arte público Y lo que teníamos En un taller Que era alucinante Porque empezábamos A los 9 Al desayuno Y terminábamos cenando Y a veces venían Hasta el hotel Para seguir discutiendo 24 horas Prácticamente 24-7 Y era Sobre la cuestión De proponer Ellos proponían Una idea Un tema artístico Un proyecto Mínimamente esbozado En el que estuviera Y era Todo el día Traca, 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 traca A saco Discutiéndolo Pero discutiéndolo A la manera De no dejar Una piedra sin mover Nosotros le dábamos Ahí A las ideas Artísticas De cada artista Tales vueltas Que en realidad Las obras Sin hacerse Quedaban hechas Quedaban totalmente Hechas Nosotros Hablábamos Y las modulábamos En todas las formas Posibles Visuales Pensábamos Su recepción Su exposición Otras formas De procedimiento Y ahí aprendí Muchísimo Porque claro Tenía que estar Todo el día Como una especie De psicoanalista Extraño O un analista Extraño Del arte Un poco como se hacen También en algunos Masters En los Estados Unidos En la Universidad Del Sur de California Y bueno En la Siempre se trabaja así Que es Dándole Toda la vuelta Estirando todas las ideas De a dónde llevan Por absurda Que fuera la idea Daba igual Si es ahora La del Moco Si era alguien Que llegaba Y me acuerdo El día que Pelayo Varela Y Carmen Cantón Llevaron en la propuesta Del Museo Ego Que es una cajonera Que es un mueble Que lo crearon Que ha dado vueltas Luego por todo el mundo Y que es una pieza Muy girada Eso nace allí Pues entonces ¿Y cómo nacían? Pues porque nosotros Le metíamos Todo lo que uno Se le pueda imaginar Es decir A veces Íbamos a una obra Y nos Íbamos hacia Herodoto Y tirábamos Hacia la mitología griega O le metíamos Marcha desde la literatura O tratábamos Hasta de performar La pieza Para ver cómo podía funcionar Y eso por ejemplo Yo creo que en las obras Eso me enseñó mucho Que era Cómo funciona una obra Como algo Que no tiene un recorrido Tan fácil Le llegué con la obra Se vendió No se vendió Qué reacción tuvo No, no Son periodos Hay que tener Yo creo Una actitud Procesual De amplio Espectro En la que las cosas Seas capaz De llevarlas Hasta sus últimas Consecuencias A veces darte cuenta De hacia dónde Lo has llevado Y que no te interesa Ya llevarlo allí En el proceso Ya está De todo eso De todo eso Que es lo que vas a utilizar Y cómo no Darse cuenta Que la finalidad No es Ni la venta Ni solo su exposición Ni solo su recepción Que hayas planificado Ni convertirlo en libro Ni en catálogo Sino el conjunto Sino el conjunto He pensado Y pensado Pero por qué Me meto Porque quiero Seguir dándole vueltas Y tirar más del carrete Y seguir con el problema Y seguir con el problema Es Que es un fracaso No Un fracaso Es un momento Más de un proceso En el que Aquello que llama fracaso A lo mejor Ha sido un éxito Sin darte cuenta Es decir Ahora Chema Cómo valora La experiencia De Port Jure Como un éxito Como un fracaso Es lo que él quería hacer Ha acabado Entusiasmado Deprimido Medio pensionista ¿Qué es lo que piensa de eso? ¿Qué quiere hacer con eso? ¿Ha conseguido La Satisfacción Y la La intensidad De experiencia Que él buscaba? ¿Se ha quedado corto Con respecto a sus deseos? ¿Querría haberlo hecho De otra manera? ¿Va a continuar haciendo Alguna película en este lado? ¿Qué supone eso? ¿Cómo está él reflexionando Ahora que Claro porque luego eso sucede El entusiasmo Y la quietud ¿No? Primero hay un momento En el que uno va por todas Y estás casi Además es así La vida Del arte y de todo Haces cosas Que no tienes claro Por qué las estás haciendo Luego viene un momento Más cerebral En el que dices Pero esto ¿Qué cojones Estábamos haciendo allí? Que eso pasa en todo Hay veces que estás En una película Hasta cuando eres joven En una discoteca Y pasan cosas Y ¿Qué coño pasó anoche? ¿Qué estábamos haciendo allí? Y es en esa Rememoración Y reflexión sobre el hecho Donde viene el placer De lo que pasó Mientras estabas allí metido A lo mejor hasta Estabas que te caías Para el suelo O te vinieron a dar Con una botella en la cabeza O no sabías Ni lo que estabas haciendo Estabas que te derrumbabas Esa cuestión que Tú Y Netele ¿No? Netele, sí, sí En la habitación allí Los dos riendos Y con ese Come, come De ¿Qué coño hacemos aquí? Luego ya bajando Y viendo la película Y tú sacando allí Tu historieta Otra cosa es que digas No, no La obra se abrió Y cerró en ese momento ¿Qué era que yo? A mis anfitriones Que esperaban Pues esa familia ¿No? Les habría dicho Chema, no Pero bueno Es que van a venir Castro y Significábamos Porque si no Para que se gastan El dinero En hacer esa película Se visten elegantemente Montan una comida Y chimpum, pimpum Y de repente Están allí Y apareces tú Y les enseñas Aquello A esas personas Serias Y rigurosas Y entonces Yo supongo que Eso también tiene Su efecto Que digan ellos Porque podría haberse Levantado El padre La madre Un tío Un primo Un amigo La familia Y decir Perdone usted Señor rayitos ¿Qué cojones es esto? Un imprescindible muy grande Porque usted es un Un farsante Nos ha venido O sea Tú en el fondo Hiciste un Wilfredo Prieto A un nivel De paterle bourgeois Que dirigeran Pero vamos a ver Usted ha venido aquí Por lo que entendemos Alojarse y tal O te puede haber dicho Pues mire Márchese por donde ha venido Con el puto moco Porque ha venido aquí Y nosotros estamos aquí Como muy seriamente Comiendo Hospitalariamente Recibiendo Y dando acogida A esta película Que no la entendemos muy bien Lo que está montando Nuestro hijo Nuestro paliente Nuestro amigo Nuestro familiar Chema Se ha venido aquí Con un moco No ha podido venir Con algo que nos demuestre Que usted es un artista Entonces en el fondo Había ya ahí Una primera situación Que era Desacopladísima Porque podían decir ellos Pero este es el artista Del que nos has hablado Si es más malo Que el dolor ¿No? Porque Esta es la propuesta Que trae Y entonces Y sobre todo Cuando tú les dijeras No, no Es que yo lo que he pensado Es que a ver si esto Se lo compra alguien Debían decir aquellos tíos No pensarás Que lo compremos nosotros Porque en realidad En realidad El problema básico Es que ¿Quién Se podía enterar De que la obra Estaba Formar parte Del sistema Mercantil Del arte? Porque lo sobrepasa Porque tiene otra aspiración Tiene una voluntad De un non plus ultra museístico Que es que esto es Fundamental Para las colecciones Internacionales Estatales Y hasta comarcales O de barrio O de la calleja En la que uno vive Y al final Hay que edificar Sobre el moco Pues un gran museo Y que cada uno Y entonces tú Hay momentos En los que Tú tienes que saber Hasta dónde Llevas la película Insisto Y yo creo que la película Tiene su recorrido Bueno ¿Vamos bien de tiempo? ¿O estás ya empezando A decir Te flojean ya un poco En el rollo? No, no me flojean Pero Sí, vale, vale Yo voy bien Yo voy bien Lo digo para estar seguro Te quería preguntar Tú, por ejemplo Ahora que estás hablando tanto Por ejemplo Que estábamos comentando Todo esto del moco Y tal Yo tengo siempre Mucha curiosidad De hecho Yo creo que alguna vez Ya te lo pregunté No sé si fue la primera Entrevista que hicimos Cuando lo de la pasta ¿Te acuerdas? Que es el O sea Fernando Castro Y su relación Ante la obra O sea Tú cuando por ejemplo Ves una obra ¿Qué es lo que te llama la atención? O sea Tengo curiosidad Por adentrarme un poco En tu mente De No sé O sea ¿Qué es Qué es lo que te hace Que te guste Que no te guste Que sientas O que no sientas O que Te llame más o menos La atención Etcétera Eso es muy difícil Ahí sí que me pillas Mira que para muchas cosas Tengo facilidad Para decirte Lo que pienso En realidad Es muy difícil Es que Casi podemos decir Que cada Cada obra Cada exposición Cada libro Abren un horizonte Una perspectiva Y un mundo Y hay Obras Piezas musicales Obras de teatro Películas Libros Poesías Que Que me atrapan Y otras que Que no lo hacen ¿No? En general diré que Con las obras De carácter Teórico Ensayístico Literario Poético Tengo tal voracidad ¿No? Y tal capacidad De Asimilación Y de Deglución Y soy tan Omnívoro Y caníbal Que me entra todo O sea Y me entra de todo Y me Por ejemplo Tengo más tendencia A Desde hace mucho tiempo A disfrutar Con el ensayo Para mí Por ejemplo A mí me 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 resisto Cada vez más Me atrapa cada vez menos Por ejemplo La novela Es un tipo De De Género Que me tiene Muy poco Satisfecho Encuentro poco placer En la novela En la gran novela Sí Pero en la novela Contemporánea Por ejemplo Encuentro muy pocas posibilidades Para que me atrape Y que me Sobre todo porque Cuando intenta reflexionar No lo consigue Y cuando intenta describir No lo consigue Y las tramas Están muy mal montadas En el Por ejemplo Es que yo soy también Muy convencional En el cine Me puede interesar Por igual Cine De carácter experimental Y reflexivo Y hasta Muy heterodoxo Y también puedo ser Un fanático Del cine hiper comercial Por ejemplo La película Napoleón De Ridley Scott Es malísima Para todo el mundo Y para mí también lo es Para mí también Sí, yo también Pero sin embargo salí Entré a la película Con tal rollo De pasármelo bien Y luego no encontré Satisfacción Que volví a casa Y me volví a poner Gladiator Y entonces casi Saqué una espada De plástico Que tengo por ahí arriba Y me puse yo mismo Como si fuera Un gladiador Pues entonces ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta también Por ejemplo Me interesa mucho Bueno, no me interesa Ni siquiera Yo disfruto mucho Con las cosas divertidas A mí me gustan mucho Las cosas divertidas A mí me encanta Por ejemplo Todo lo que tenga que ver Con el cachondeo Y el humor Pero creo que Supongo que la gente Que ya nos conoce A ti o a mí Lo sabe A mí me gustan mucho Las cosas que tienen Un carácter humorístico Y divertido No me gustan Los chistes La gente que cuenta chistes Me aburre sobremanera Los chistes me aburren Con los chistes Pero las cosas humorísticas Me atrapan mucho Me atrapan más las cosas humorísticas Que las trágicas Por ejemplo No me gusta nada Ni siento atracción Hacia el arte De carácter sensible Lo sentimental O hacia las posiciones románticas Por ejemplo Todo eso me aburre Me parece una impostura ¿No? Que me Por ejemplo A mí Las obras Digamos O cuando las obras Me llaman Y eso es una cuestión Digamos De mi debilidad Y de mi profesión Que es la de ser Un obsesivo en la escritura Yo siento Pero además lo siento De una manera muy clara Que hay obras Que cuando las veo De cualquier tipo Inmediatamente Tengo un deseo Frenético De escribir sobre ellas Pero instantáneo Y es instantáneo Hay obras Que según las estoy viendo La obra de Por ejemplo Fui a ver el otro día Orlando Una biografía política De Paul B. Preciado La película Que la habían Echado ya Había Escuchado A gente muy cercana Hablar muy bien De la película De Paul B. Preciado De Paul B. Preciado Y hace unos días La semana La pasaba En el Reino de Sofía Y fui Al empezar Creí que me iba A aburrir Sobremanera Que no me iba a gustar Luego nada más empezar Me di cuenta De que estaba deseando Escribir sobre ella Una película Totalmente Todos los temas La concepción del cine Las capas De interpretación Que traía Su revisión de Orlando De Virginia Woolf La mezcla De sinceridad Y artificio Casi Preciano Godartiano Que tiene Muy en sintonía Con mi concepción Del arte Con mi aproximación Al arte Es decir Yo tengo la deformación Que es una deformación Pero como otros Algunos tendrán La de no estar Muy metidos En los debates teóricos Yo no me puedo Desembarazar De mi mochila Yo no puedo Agarrar mi cerebro Y sacarme Los estratos De conocimiento Que están ahí Sedimentados Por lo tanto Yo voy a ver Muchas formas artísticas Y no puedo Aunque lo intente Separarlo del conocimiento Que yo tengo ya De lo acontecido Por tanto Hay muchas veces Que veo cosas Que es un poco Déjà-vu Ya las he visto Es un poco Inercial O no me aportan En relación con cosas Que ya las tengo acumuladas No solamente es lo que sé Es los años De estar relacionándome Con el arte Pero a mí por ejemplo Me atrapa Por supuesto Los trabajos Que tienen como Distintas capas De lectura Que no son planos Que dejan huecos Donde yo también O el espectador O el intérprete Pueda introducirse También por ejemplo Me interesan mucho Las configuraciones artísticas Que tienen Esa búsqueda De la construcción De una cierta mitología O de una alusión Al mito O a la construcción De una cierta mitología Por imposible que ésta sea Pero tengo tal No soy un crítico Ni un teórico Ni alguien que se aproxime A la cultura Con un criterio restringido Ni soy un defensor De una línea programática Hay gente que por ejemplo Y lo respeto Pero no es mi caso Pues que son O están muy focalizados En decir Su nicho Es un nicho Cerrado En el Sigo estas líneas artísticas De un cierto tipo de arte Que tiene que ver Con cuestiones de género De identidad De una cierta idea De política O de configuraciones sociales O simbólicas A mí me puede interesar Por igual Una exposición Por ejemplo Ahora estoy Disfrutando mucho De algunas pintoras Españolas Pues he hecho Últimamente textos Sobre Juana González Que está exponiendo En la galería Espacio Mínimo Que es una pintora Ya con sus añitos Pero que hace por fin Una exposición En galería De nivel profesional Le acabo de hacer Un artículo Para descubrir el arte También Por ejemplo Concha Martínez Barreto Es la pareja De mi hermano Javier Que le acabo de hacer También otro texto largo Ángeles Agrela Es decir A mí por ejemplo Me está interesando Cada vez más La pintura O lo que pintan Las mujeres españolas Es decir Las jóvenes pintoras O que están pintando Las pintoras españolas Contemporáneas Eso me interesa mucho Y por ejemplo Muchas de ellas Desconsideradas Porque no están Metidas en la corriente Principal De lo que los museos Exponen Pero eso me interesa Y me interesa También porque veo Que son trabajos De enorme potencia Visual Resueltos De una manera Extraordinaria Que además Es arte contemporáneo En el mejor De sus sentidos Pero vamos Que tengo No soy Y parece que siempre Tuvimos que estar ahí Como una especie De defensor De eso que llaman El arte conceptual Que como siempre decimos Un cierto malentendido Ni del conceptual Ni del minimal Ni del videoarte Ni del performance A mí hay Formas de arte conceptual Y artistas Bajo el paraguas Del conceptual Que me parecen Malísimos Aburridísimos Y pesadísimos Igual que hay performers Que es que son insufribles Y que no me apetece O sea es que los he visto Y no me apetece nada Volver a ver lo que hacen Y además cada vez Que me entero De lo que hacen Digo menos mal Que no he ido A esta película Y o sea no me guío Por me gusta la pintura No es que hay pintores Que me apasionan Y en general La pintura Me puede desagradar Unas cosas y otras no Pero vamos Tiene que tener Esa especie de Es ahí eso La primera relación Con el arte Siempre una relación Sensorial Y en un momento En el que El proceso La imagen Lo que se desarrolla Capta enormemente Tu atención Y te sientes Completamente implicado Imbuido Casi Aunque a mí no me interese Eso en la empatía O en film En esa aproximación Que abre un sentido Que tú tenías Desconocido Inesperado Y luego ya Encuentras esas capas En las que yo Alguien dirá Es un movimiento defensivo Yo encuentro también La posibilidad Para empezar mi tarea De reflexionar Sobre ello Hay por ejemplo Muchas ocasiones Me ha pasado Y lo repito siempre De llegar a admirar Y amar Formas artísticas O artistas O creaciones Que de primeras Me desagradaron A un nivel O no consiguieron Otra cosa Que dejarme indiferente En muchas Yo por ejemplo Algo que le digo Muchas veces a la gente Se me acercan Artistas O me contactan Oye Escribiría sobre mi trabajo Yo digo muchas veces Mándame que lo vea Que te diga Qué puedo plantearme Y muchas veces lo digo Tu trabajo es excelente Pero yo no tengo nada Que aportarte Pero así de claro Y digo Y no te lo tomes Como un juicio negativo Sobre tu trabajo Es que yo no tengo nada Mi mundo Mi mundo teórico Mi mundo de escritor de arte Mi mundo de reflexión estética No se acerca A nada que te vaya a aportar a ti Y a veces lo tengo claro Es sencillamente Que eso que está haciendo esa persona No trae ninguna sintonía Con lo que yo estoy Trabajando Leyendo Y desarrollando Y las cosas Con las que me interesa pensar En este momento Y siempre digo Hay que buscar cómplices Pero es así En esta vida Que estén cerca De tus intereses Y también confrontarte Con otros Que no están cercanos A tus posiciones Pero yo hay cosas Que tengo clarísimo Eso no me interesa O ese trabajo Porque lo he visto Y lo he analizado Digo No tiene nada que ver Y es más Me parece hasta Deplorable O mal ejecutado Y podíamos entrar A todas las posibilidades De interpretación De lo que ya sucede Otras ocasiones En las que todavía No estoy yo capacitado Para entenderlo Y otros momentos En los que a veces Me ha desagrado mucho O me ha desconcertado mucho Por ejemplo Me pasó Pero además así Lo tengo que decir Con la carnicería teatro Y con Rodrigo García Del que luego he escrito En tantas ocasiones Pero yo he estado En obras suyas En las que he salido Rebotadísimo Rebotadísimo Y he salido Con la cabeza A mil Y con unas ganas De Bueno No me contengo Es decir Yo por ejemplo He entrado Y en algunas obras He pegado unos alaridos Allí yo también Como público Y digo Bueno Pues no los pegáis Desde el escenario Pero también estoy Hasta los cojones De vosotros Que estáis haciendo Esta mierda Pero Y luego Pasado el tiempo Me daba cuenta De A mí por ejemplo Son Si me llama mucho la atención Cosas que Generan en mí Un rechazo tan visceral Que luego me paro a pensar Digo ¿Qué ha pasado Con este trabajo Que me ha llevado A este rechazo tan visceral? Y luego me di cuenta Que tiene que ver Con problemas Míos Y no con problemas Tanto de la obra Y a veces los resuelvo A veces no Pero luego por ahí Es decir Yo En el fondo En mi actitud Muy Derivativa Y muy Psicogeográfica Y muy de ir a Sin fijarme nunca A un proyecto así Claro No me ha apetecido Nunca tenerlo Sino ir un poco A salto de mata Y haciendo lo que me da La santa y real gana Sin dejar de cumplir Mis obligaciones académicas Pero yo siempre voy En realidad Dejando también Que la época Y el tiempo Y el clima Me condicione Es decir Yo No paro de tratar De prestar atención A lo que pasa En nuestro mundo Que hoy estoy O cada uno Esté más desacoplado Con respecto al presente Así es Pero yo por ejemplo Ahora mismo En esta época En la que he estado Tan metido en Picasso No he dejado Estar leyendo cosas Sobre arte actual Y sobre últimas tendencias Porque siempre Lo que tengo claro Es que no Yo no quiero estar ahí Como el típico personaje ¿No? Regodeándose En lo ya aceptado En las vanguardias En la historia En lo clásico En lo museificado No, a mí me interesa Estaba leyendo recientemente El libro de Valentina Tani Sobre la meme estética Y sobre lo que pasa Con los memes Y las imágenes Que circulan en la red Y he hecho ahora Un catálogo Para Mario Gutiérrez Cruz El de Mario, sí De ese amigo Sí, sí Bueno, ahora mismo Le he preparado El comisariado Para su próxima exposición Que se hace aquí En una semana Y es Le hice al catálogo anterior Sobre la bandera de España Sobre el trabajo Sobre la bandera de España Ese trabajo fue brutal, ¿eh? Sí, pues yo le hice Y mira Ahí hubo mucho eco mediático Y se lió bastante gorda Con el tema Sí, sí Pues bueno Pues yo por ejemplo He hecho eso Y ahora Con Mario Me ha vuelto a contactar Para que le comisionera Una exposición Un proyecto pequeño Pero sobre un tema Bien interesante Que es Sobre Se llama Yo soy culpable También especulo Soy culpable de la especulación Que es que él Alquiló su casa Por Airbnb Durante un tiempo Para poder Sostenerse Viviendo en otro sitio Y es la cuestión De en qué medida Somos colaboradores O colaboracionistas De un sistema Que nosotros alimentamos Porque nosotros creemos Vale Ficción absoluta, ¿no? Nosotros somos Los puros, ¿no? Yo no lo soy Además que no me gusta Vamos, no lo he vendido jamás Pero hay gente Que son los puros, ¿no? Los puros Nosotros somos los puros Nosotros estamos Más allá del sistema Nosotros hemos conseguido Librarnos de todo Nosotros no colaboramos En el desastre planetario Vamos a ver No seas idiota Estás también en esa pomada Tampoco haces mucho Para modificarlo Y entonces A través de él Por ejemplo Estaba en esto de Picasso Pero menos mal Que me caen links Y me caen Contactos Y me dicen Y paro De lo que estoy Para pensar Sobre la gentrificación Airbnb Y sobre la forma De vivir hoy En medio de la especulación Inmobiliaria Y eso, por ejemplo Ese trabajo Que me pide Cuando me lo encarga Es que sencillamente Me regala Escribir sobre algo Que está totalmente Cerca de mí Porque ese tema De la especulación Inmobiliaria Yo he sido también Un joven Que he tenido que buscar Donde alquiler Tú acabas de tener Lo contabas, ¿no? Que vender una casa Modarte de sitio Es decir Ese tipo de Es que como tenía Hipoteca variable Digo, es que me va a comer Y yo soy artista O sea, tengo que buscar La manera de quitarme En medio vaso A mí, por ejemplo Las cosas Del arte Como las de la vida Son Lo que llamaba Baudelaire Las correspondencias Hay cosas que te Corresponden Y otras que no te corresponden Hay cosas que Están en sintonía contigo Y otras que no lo están No son mejores Ni peores Es decir Hay algunas que tú ya sabes Que suponen Y que las tienes Totalmente rechazadas Porque por ahí no vas a pasar Ni eso te interesa En todos los planos El ético El político El estético El etcétera Pero yo, por ejemplo Hay cosas que cuando las pienso A mí, por ejemplo Me llaman ciertos artistas Como es Mario Y ahora que he dado también Cursos sobre turistificación Sobre el tema del turismo En Casa Planas En Mallorca Que he estado hace muy poquito Son temas Que me encanta Que me los propongan Porque realmente Me piden Que reflexiones Sobre temas Que están muy cerca De mi preocupación continua Es decir Que hay ocasiones En las que Hay asuntos Me llaman para ciertas cosas Y digo Perdona Es que ese tema No tiene nada que ver Con mis preocupaciones De verdad Pero cuando me piden Yo supongo que también Hay mucha gente Cuando me invitaron A Bilbao A la Bienal de la Arquitectura Para hablar sobre discotecas Ellos no sabían El enorme interés Que yo tenía siempre Por ese asunto Pero supongo que habían Escuchado ya cosas Y dirían Este tío Le podemos convencer No hacía falta Que me convencieran Ese tema ya estaba Es decir Muchas cosas Tienen que ver Por ejemplo Con cuestiones Que no son tan claras Del mundo artístico Sino de la propia vida Que forman Por tus gustos personales Por tus circunstancias Tu historia A mí todo lo que tiene que ver Por ejemplo Con la montaña Con la montaña Con el mundo De la montaña Es un tema Que yo es que me apunto Bombardeo en eso A mí me llaman Y oye ¿Qué querrías? Y veo que es un artista Que tiene relación Con esa concepción De la montaña O de la naturaleza En un análisis Postromántico Yo estoy con él Inmediatamente ¿Por qué? Porque es el mundo En el que yo siempre Me he estado moviendo Y me quiero seguir moviendo Ciertos artistas Que tienen un planteamiento Crítico Con respecto al mundo Y a la sociedad En el que nos encontramos Pues es que estamos En el mismo terreno Con lo cual Entonces hay cuestiones Que tienen que ver con Lo que somos Lo que hemos leído Lo que hemos visto Entonces yo por ejemplo Todo ese equipaje va ahí De cuando en cuando Aparecen cosas Y aparecen trabajos Que no tienen nada que ver Con lo que Desafortunadamente Menos de los que quisiera Yo siempre lo digo Me encantaría Estar viendo más cosas Que me removieran el suelo Y me cuestionaran Mis certezas Que no son tantas Y me llevaran A la perplejidad De esto que es Es decir Yo siempre Siento ese momento Maravilloso De cuando He visto Que me ha pasado Muchas ocasiones La inicial de todas Fue con el Como lo contran a veces Con el arte povera Cuando fui a ver El arte povera Al comienzo de los 80 Y entré allí Y no me enteraba De nada Es decir A mí esa experiencia De ir a un sitio Y ver algo Tan desconcertante Como de ¿Qué coño es esto? Como lo que Hemos hablado Antes del mundo Es decir Ese momento De ¿Qué está pasando aquí? Otras personas Ante esa experiencia Esto es una mierda Esto no significa nada Esto es tal Yo busco esa situación Es decir A mí la situación A mí me encantan Esas situaciones inesperadas En las que Todo tiene un aspecto Tan extraño Que al final Me permite a mí Ubicarme en esa extrañeza Es decir A mí no vivo En los miedos De Ay es que esto es Muy ajeno A mi cosmovisión No De repente Tengo muy claro Lo que he hecho Porque además Tengo memoria Tengo mucha memoria Eso hace que Que digamos Que no soy una persona Que le están bailando Las referencias Al contrario Las tengo demasiado presentes O las tengo ahí presentes Y no quiero tampoco Que desaparezcan Pero son momentos En los que viene una obra O viene una lectura Y es algo Totalmente ajeno A lo que yo traía entre manos Es decir Me encantaría De repente Que en este proceso Que he hecho con Picasso Haber abierto un libro Y que apareciera allí Una perspectiva Totalmente ajena A las que había visto Hasta ese momento Y casi como que desmantelara Todo lo que yo sabía Sobre Picasso Porque sería Como el momento En el que ya Por fin Abrimos otra ventana Se abre otro horizonte Se fractura El suelo En el que nos apoyamos Yo tengo siempre Esa necesidad Sucede En muy pocas ocasiones Desafortunadamente Porque siempre Por el camino trillado Por el camino asfaltado Por el lugar de lo rutinario Por el espacio burocrático Y yo A mi manera He tratado siempre De escabullirme de eso No lo consigo Porque También soy una persona Muy Repetitiva Muy repetitiva Es decir Hay una cosa Perdona Que no te quería cortar Pero estaba pensando El otro día No sé si viste Hice un vídeo En el que hablaba Del premio Turner Ay perdón Del Sí Del Turner Prize El que Este famoso Premio que hay en Inglaterra Y tal Que normalmente Siempre suele ser Muy polémico Suelen ser Obras bastante Controvertidas De hecho Ahora hace poco Ha ganado No sé si te has enterado Bueno supongo que te habrás enterado Pero que ha ganado Una chica Que Ha Trabajado Un poco Alrededor de lo que es El tema Del Brexit Sí Y Y lo que es El tema Post pandemia Etcétera Y Está bastante bien La Las obras que he visto Están bastante interesantes Pero bueno lo que te quería comentar Es que una cosa que había pensado Que me gustaría O sea El último Art Talent Bueno te acuerdas De cuando hicimos el Art Talent El primero El primero estuvo bien Era como más Fresco Porque era la primera vez El segundo Fue como una batalla Que yo en aquel momento Creo que no gradué bien las fuerzas Porque si vale Es verdad que El canal creció mucho Y dotaba contenido Con lo cual estaba muy bien Pero Ese desgaste De Semana tras semana Semana tras semana El verano por medio Blablabla Luego el tema Del El que no haya un comisariado El tipo de obras Que pueden llegar Que pueden gustarte más Menos Bueno en fin Me quedé con la sensación De decir Hostia Creo que tengo como que replanteármelo Y el otro día Que estuve hablando un poco Sobre Sobre este premio Sobre el premio Turner Estuve reflexionando Y pensé Joder Igual estaría bien Hacer aquello Que yo realmente quería Que es como Tratar de hacer Un concurso de arte Pero que sea de arte Realmente rompedor O sea Quiero Quiero mocos Por decirlo de alguna manera Quiero Quiero gente Que de repente Te rompa los esquemas Que vayan más allá De las típicas obras Que son como más convencionales Entonces bueno No sé Estoy dándole vueltas a eso Y creo que En algún momento Bueno No sé Cuando Cuando esté la cosa Un poco más clara Te comentaré A ver si te apetece También participar Pero esta vez Creo que va a ser Más concentrado O sea menos tiempo Y con una preselección O sea No va a ser tan Que seleccione el público Ya de entrada Y tal No O sea Directamente Nosotros vamos a Seleccionar Igual Solo seis obras Que sean como Las que más Nos llamen la atención O algo así No sé Pero bueno Eso es algo Que está Que está ahí un poco Que estoy ahí dándole vueltas El otro día También Estuve haciendo Video reacciones A entrevistas De nuestra Bueno de Rubén Gisbert No sé si sabes quién es Un youtuber Que es abogado Que está también Con una plataforma política Donde Tratan de cambiar La manera como está Ahora mismo Establecido el sistema Especialmente a nivel Parlamentario En cuanto a nivel De votaciones Etcétera Y bueno La cuestión es que Hizo una serie De entrevistas En un apartado Que se llama Arte y Libertad Y entrevistó a Paloma Pájaro Y a Villarán Y estuve analizando Un poco Y video reaccionando A esos dos A esos dos vídeos Que estuvo bastante bien Y hubo una cosa Que me Se me quedó bastante En la cabeza Y es El que tengo ganas De Explorar más Todos aquellos artistas Que se mueven más En los márgenes Y que ni siquiera Tienen acceso A lo que es el circuito Del arte Que se mueven Desde TikTok Instagram Youtube Y que probablemente Hagan arte Pero de una manera Pues eso Que probablemente Igual no No accederán A ese circuito Y hay uno Por ejemplo Que tenía ganas De un día Bueno O si quieres Te lo puedo enseñar luego Que tengo ganas De ver Que es lo que te parece Que es un colectivo Que se llama Absurda Basura ¿Te suena de algo? ¿Has oído hablar De esta gente? No Pues Básicamente Lo que hacen Es Usando una estética Propia de Barrio Sésamo Lo traen A la realidad En este caso Valenciana Del extra radio Yonkis El típico tío De carajillo Del bar No se que Y hacen como una fusión De todas esas cosas Y a la vez Lo fusionan Con Con anuncios De estos clásicos De toda la vida Hostia tío Me parece brutal O sea Es como una mezcla Que digo Joder ¿Cómo puede ser Que esta gente Que se han haciendo Un trabajo tan Tan metódico Durante No sé cuánto llevan ya Creo que llevan años Y que no se sepa De ellos Nada En el circuito artístico Tío Y como ellos Hay muchos otros artistas Que digo Hostia tío Esta gente Es como que No O no han encontrado Su espacio O directamente Es que ya ni lo buscan Bueno Y sí Y sobre todo Tal vez Que su espacio No sea El espacio De las galerías Es que Sobre todo Hay que pensar Yo creo Yo siempre en ello El espacio En el que Los trabajos Artísticos Y también Los teóricos Y también Los comunicativos No es el mismo Para todos Ni siquiera es bueno Que sea el mismo Para todos Porque como decía Mi amado Teodor Adorno El todo es lo no verdadero Es decir No hay que entender O sea Pensar que El único lugar En el que se producirá La satisfacción El placer definitivo El orgasmo De todos los orgasmos Será El mundo de las galerías El mundo de las bienales De las ferias de arte De los museos Es Una reducción Al absurdo De la multiplicidad De espacios Que el mundo nos ofrece Es decir Si yo me hubiese guiado Cuando empecé Como crítico de arte Y como pensador Del arte A la manera En la que yo lo he hecho Y puedo hacerlo Solamente había un camino Y que el camino Era el camino Que a mí me explicaron Que había Que era seguir Los paradigmas Y las estrategias Y las tácticas De los que dominaban La crítica de arte No hubiese aguantado Ni porque yo Yo no tenía La paciencia Para plegarme Como un súbdito A lo que me proponían Me aburría Lo que estaban haciendo Y lo que Te reían entre manos Y yo pensaba Que el mundo Era más ancho y ajeno Y en el que Habría una posibilidad Para que mi forma De entenderlo Y de escribir sobre él Tuviera su lugar Yo no he seguido Los caminos Yo no he querido Ni imitar Lo que hacen los demás Ni seguir las vías Que los demás siguieron No Yo fui haciendo Como Y entonces Mi objetivo No fue Ni convertirme en comisario Ni participar A bienales Ni estar en los museos Ni concurrir Para ser director De ningún museo Que no lo he querido ser nunca Jamás me he presentado Ni me presentaré nunca A esas plazas Porque no me interesan Pero es que Imagínate que alguien dijera Pero es que no has cerrado Lo lógico era Todo lo que has hecho Y ya De remate Director del Reino Sofía Es que Esa posibilidad La he tenido Esa oferta La he tenido Pero es que No soy como Feijó No querido Cuando dice Feijó Esa chorra No, yo no quería ser presidente Del gobierno No, bueno Él no podía serlo Porque no se lo ofrecieron Porque no tenía Ni siquiera los votos Pero en el caso mí Es que Yo no he querido serlo Porque tampoco creía Que la forma en la que me ofrecían Fuera legítima A dedo Etcétera Entonces Yo creo que cuando Alguien Y además lo veo Constantemente Hablo con galerías Galerías Amigas Que lloran Porque no las han aceptado En Arco Y digo Pero ¿qué es lo que tú buscas? ¿Tu proyecto Solamente tiene legitimidad Porque vas a ir a la feria de Arco? Entonces ¿Para qué cojones Abres la galería? ¿Para qué tienes exposiciones Durante todo el año? ¿Para qué haces proyectos En tu galería? ¿En la calle? ¿No sé cuánto? ¿En la ciudad? ¿No sé cuánto? Estás dedicándote Solamente a pensar En eso Entonces yo creo que Hay muchas formas De existir De ser artista Hay artistas Que desde el principio Tienen idealizada La película De una forma tan extraña Que digo ¿Dónde cojones Van a ir a parar Con estas Líneas Estas traviesas de tren Que no llevan Hacia ningún sitio Llevan unas anteojeras Totalmente equivocadas Entonces yo creo Que estos No los conozco Lo que hacen Esto basura basura A lo mejor Es gente que ha tenido Toda la claridad De que su campo De intervención Es otro Y cuando la cagarán Es como cuando Estos grafiteros O no grafiteros O pseudo grafiteros Que al final Es que hay que ir A la galería Y lo ves que ya Pasan del street art A la galería Y dices Bueno Es que no sois Más que unos Pringados de la vida Que queríais estar En la galería Desde el principio Habéis hecho un proceso Previo para llegar allí Pero no me contéis Películas Uno en esta vida Tiene que decir Vale Yo quiero ser Estando el día En Sevilla Me acordaba De un profesor Bueno un profesor Un tal Juanito Pájaro Que era un tío Al que yo conocí El primer año Que llegué a Madrid Cuando empezaba A estudiar la carrera De filosofía Me llevaron No sé ni por qué Bueno porque uno Lo seguía Era un tipo Que daba clases Particulares De filosofía En su casa Y cobraba Pues lo que Le daba a la gente Y vivía de eso De que le pagaran Esa clase de particular Yo fui a Invitado Y fui Estuve en su casa En un círculo Con diez personas Sentados alrededor de él Y él estuvo ahí hablando No se olvidará De Baruc Espinosa De Descartes Y tal En el viaje a Sevilla Me recordaba Javier Maderuelo El otro día Que él estuvo O tuvo noticia Del funeral De este señor Que tiró toda su vida Dando clases particulares En su casa Vivió Y tuvo Cientos de alumnos Y una enorme influencia Porque es que dio clase A todo el que nos podamos imaginar Y ha sido una persona De una admiración De los alumnos Social tremenda Ese hombre decidió Que no quería tirar A la universidad Que no quería ser Profesor de instituto Que quería dar clases Particulares en su casa Hizo su camino Ole tú Ole tú Ole tú Que no has querido Entonces Tenía una frustración No Imagino que no Yo le vi a aquel hombre Entregado en su biblioteca Entregado al placer De hablar de filosofía Con gente que le pagaba Y que acudía A la manera casi antigua Allí a las clases particulares Y yo Estando allí Me entraron unas ganas Siendo joven Decir Yo quiero algún día También hacer esto Al final En el fondo Cuando también hablamos Aquí a través de la red Estás casi dando A veces Clases particulares A quien sabe quién Al que te quiere escuchar Y lo estás haciendo Sin pasar la gorra Pero en el fondo Estás tratando De Hay gente Que busca Y con toda legitimidad Decir Pues hoy como lo vemos Los que viven Y pueden vivir Y consiguen unos honorarios Gracias a las visualizaciones De los canales Pues perfecto Y tienen esos que ser Antagónicos De lo que sucede En otro ámbito Cada uno lleva su camino Ni es mejor Ni es peor Hay gente No es que nosotros Somos catedráticos Pero chico Perdona Que a lo mejor No tienes ninguna incidencia Y otra persona Tiene una comunidad De gente que le sigue Y que está atenta A lo que trae entre manos Su discusión Igual que por ejemplo Cuando pensamos En la relevancia Que tienen los premios Y la gran distinción El premio Turner Vi esto De esta artista La Jessica Darling Que yo había Visto un par De exposiciones suyas Y el premio Entre nosotros Con los que nos estén Escuchando La obra es pésima La obra es pésima La obra es una castaña Pero una castaña Muy muy seria Es más Ha habido mucho Siempre el Turner Trae polémica Pero este año Es que ya la gente En propio mundo británico Han dicho Es que son Los cuatro eran más malos Que pegaron padre Pero la tal Jessica Darling Que ganó Es la típica obra Que es peor que el Moco Es peor que el Moco O sea el Moco Es una obra de museo La tuya Pero la tal Jessica Darling Es todo como Un puto delirio La Que trata de la pandemia O sea Es como todo Del quita y pon O sea No sé cómo uno hace Una obra de pinipón Porque es más cutre Que barrio sésamo Resulta que viene No El Brexit La pandemia Digo Y por qué no te haces también El Me Too Y el Y el No puedo respirar Y el Black Lives Matter O no sé qué O sea Temitas de Tac El Brexit y tal Y sale ahí La obra Con unas vallas retorcidas Unas cintas de balizamiento Chavala Es una obra Que si estás en primero Bellas Artes Y vienes con una Cacharrería de ese calibre Y yo soy profesor Le diría Perdóname Estás preparando un batiburrillo Horrendo Mal formalizado todo Con una especie de Post ready made Como instalación Es una cagada Impresionante O sea Que sí creo que a veces es bueno Porque dices Eso está en el Turner Habrá gente que diga Sí, Juana Qué maravilla La obra El premio Turner Le han dado 20.000 libras No sé qué Ha cobrado Pero vamos Malo Como un dolor Se podía agarrar Y decir Vamos a buscar Artistas que han trabajado Con esos elementos Un artista Vamos Pensar Que el arte de instalación Se encuentra hoy Con figuras De este Bajunismo Y de este Chapucerismo Y artistas Qué sé yo Un Santiago Sierra Le pega sopas con ondas O sea Es que hay artistas Como Sierra Que será a la altura De estos Ya será como Máster del universo Es decir Cualquier instalación Cualquier trabajo Que ha hecho Santiago Deja esto ridiculizado ¿Qué estáis tratando? ¿Queréis incidir en el Brexit? Tócate los huevos Macho O sea Un país como Gran Bretaña Que es la vergüenza O sea Lo que hicieron con el Brexit Y vienen ahí No el Brexit ¿Estás diciendo algo Sobre el Brexit? Que no sea una gilipollez A una situación Que fue lamentable Que es la de un país Que quiso tener Los mismos privilegios Pero no compartir Las responsabilidades Ni corresponde A utilizarse Cuestiones como la inmigración Y sale ahí Pone dos vallitas Pone unas cintas De balizamiento Y el COVID Perdona Llámalo Cuatro vallas retorcidas Y una diarrea mental Que me hice Una paja mental Ese es el título De la obra Pero yo Eso sí A mí por ejemplo A mí me pone los nervios Cuando el arte se sube Como el artista O el arte se sube Como a dar la cátedra O a dar la lección teórica De no Es que vamos a reflexionar Sobre el Brexit Y vamos a reflexionar Sobre el COVID Y entonces ahí sí Que entro a saco A mí ese es el tipo de arte Que no me interesa Pero para nada Y llegas y dices ¿Qué estás contando del Brexit? Papanaterías ¿Qué estás contando del COVID? Que es un tema ya Como Atufante ¿No? Yo creo que cualquiera Que ahora vaya con el COVID Joder Tiene que llegar Con una obra Que digas Chico Nos estás aportando algo Porque el COVID Le hemos dado tal cantidad De come 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 cocos Que estamos ya Todos los ensayistas Le hemos pegado el COVID Todos los teóricos Le hemos pegado el COVID Ha habido hasta Broncas familiares Con el COVID Ha habido hasta Disensiones Conventuales Del COVID ¿No? Por cierto Que hace Hace como un mes o así YouTube me ofreció La oportunidad De poder Hacer una Un ejercicio De reeducación Para que me quitaran El strike Por haber hablado De las empresas Que tenían intereses En las farmacéuticas Relacionadas con ese tema Es un tema Que yo ya no me atrevo A tocar Porque es como Hostia tío Pero o sea Reeducación Lo guardé Y todo Hice capturas de pantalla De los de esto Que me hacían La naranja mecánica Te querían llevar Como la naranja mecánica A educarte Por ser un malvado Pero bueno Ya digo En el fondo A mí El El Turner O sea Yo creo que A mí Si me parece Que lo que tenemos Colocado en los altos pedestales Esas cosas de Las galerías Las bienales Los museos Las ferias No sé qué Vamos a ver Eso son ídolos huecos El premio Turner Viene ahí O sea Esa película De la Jessica Darling En mi opinión Peor casi Que el Garau Garau era un flipao De la vida El Salvatore aquel Venía con el vacío Por lo menos venía Sin meter Quincaya metálica No traía ahí Como chorradas No Era un Garau no era Alguien que venía Y dijera No es que he tratado La fobia Freudiana Y el miedo Al contacto La pandemia La COVID No Se había ido A Heisenberg Y a cuatro bobadas Que se había imaginado De la teoría científica Está el Brexit Y la pandemia Del COVID Dices Chavala Pero en qué andas En qué andas Vendiendo humo Obra muy mala Y yo por ejemplo Creo que Ya digo Hay que buscarse Cada uno Su propio espacio Y ser capaces De sobrevivir Como buenamente se pueda Tratar de no traicionarse Demasiado No tener tampoco miedo A veces Al mercenariado A veces hay que hacer Trabajo O sea Mucha gente Yo lo he hecho No tengo miedo A decirlo Y si no lo hubiese hecho Hubiese también Vivido peor Económicamente Y tenía muy claro Que si había trabajos En mercenarios Los he hecho Y he tratado De ejecutarlos Con profesionalidad Y con rigor Es decir No he ido Solo lo sublime Y lo hipersublime Me hubiese comido Los mocos Sin mocos O sea Habría sido El antimoqueo Porque no hubiese tenido Ni siquiera posibilidad Para moquear Estaría rigidificado Metido dentro de una caja He sido alguien Que ha participado En la pomada He fracasado He apoyado cosas Que ahora las califico Pero es que las apoyo En un momento En el que creí Que se debían apoyar En el que pensaba Que algo aportaban Y al final Mira Yo veo mucho Y hasta el moco Lo podrías poner En marcha Hacia él En Youtube Que yo Veo material Muy El foie Cuando estaba Con el foie Con el tío este Y también Los futuristas Pero por ejemplo Yo veo mucho En estos días atrás A la hemeroteca Del buitre Que son dos tipos Hablando sobre Actualidad Periodística Y sobre guerras Mediáticas Pues son dos tíos Que hacen un programa Buenísimo Que no tiene Muchas visualizaciones Que no tiene Muchos suscriptores Pero que lo hacen Increíblemente bien Pero también En medio de eso Pues me ofreció Como lo que te ofrece El algoritmo Youtube Volver a ver A Juanico Banana Pues Que bueno Que por ejemplo Ese es un hombre Para que se haga cargo Del moco Del moco No lo conozco Ya lo buscaré Juanico Banana Juanico Banana Pues este Juanico Banana Por ejemplo Que es un caso De alguien Como Bueno Que además Está en relación Con lo que se llama Mundo basura Y con los basureros Y con toda esta cosa De la estética basurera Pues este Juanico Banana Es un chaval muy joven Que ha ido haciendo Lo que él llama El dark internet El internet profundo Y va entrevistando A frikis Bueno a frikis Y a marginales Y a drogadictos Por ejemplo Uno que está ahí En la comunidad valenciana Que vive en Javea Que se llama Miguelet Pues este que es Un tío hiper viral En Twitch Y en todo Es un junkie Que tiene directos Ahí tremendos Pues este El Juanico Banana Entrevista Al Que se yo Al cowboy Al cowboy De la muerte A un junkie Que se lo encuentra En Cádiz A unos A un tal Serre Que es uno De Zaragoza Que ha ido a vivir A Canarias Pues estoy viendo Estoy viendo Pues este es un chaval Muy jovencito Que tiene ya Pues muchísimos visionados Que saca ya su pasta Del canal Que él se preocupa Por los memes Por la gente Que son memes Y que son virales Por haber hecho Fricadas en la red Pues este es el típico Que en algunos momentos Puede ser Hasta interesante Contactar con ellos Porque está haciendo A su manera Una especie De cartografía O retrato colectivo De fricadas En los límites De la sociedad Pero de gente Que al final Los ve sus vidas Que son Pues el típico tío Que ha entrado En la cárcel Que es un junkie Que es un discotequero Que es Por ejemplo Un tío que era Uno de ¿Cómo se llama? De Milaflor O no sé cuánto Que es uno que lo paró La policía Y estuvo haciendo allí Riendose de la policía Pues ir a buscar Esa especie De España profunda De fricada total Como una especie De mundo goyesco O de mundo Esperpéntico Vallenclanesco Pues eso son La gente Que tiene que Hacerse cargo Del moco Que es decir Vamos a ver Aquí está Como que hay Una especie De filtro Que está El reino De los cielos Donde están Los curators Los museos Las grandes galerías Los no sé qué Y luego están Pues todos los caminos Descendentes ¿No? El purgatorio El infierno El lugar donde te abrasas Donde torturan Para siempre tu alma Tal y cual No, colegas Eso es una chorrada Ese mundo No existe así Hay gente Y artistas Y además Yo los conozco Y creo que todo el mundo Los conoce Maravillosos Que no han querido Participar Pero no solamente Esa cosa de Valcárcel Mitificado Y convertido Como en el San Pablo De la religión Del arte Porque al final Le están echando A Valcárcel Una responsabilidad Que yo creo Que le viene grande Y que ni le puede servir Para nada Pero es que hay muchos artistas Que son artistas Que han decidido Vivir de su pintura Sin exponer jamás En una galería Porque desde el principio Vieron que no sintonizaban Con ello Y están pintando Y están pintando Hasta el final de su día Disfrutándolo Y ya está Y alguien dirá Es que no tienen trascendencia ¿Y qué cojones Es la trascendencia? Exacto ¿Qué cojones es la trascendencia? Y al final Te da Te sales Hoy Entraba yo en la cocina Se ha caído Una olla express Y casi me dan el pie Me podría haber roto el pie Si me dan la cabeza Me mata ¿Qué es la trascendencia? O sea, imagínate la trascendencia Que yo pensara No, joder ¿Qué obra estoy haciendo? Al final Escrito más de 50 libros Pero Sí, pero Perdona Sí, justamente eso te quería decir El tema de la trascendencia Es un tema Del que he hablado con varios artistas Porque siempre me ha llamado la atención Porque yo era una persona Preocupada por eso ¿Vale? Yo tengo mis diarios Yo tengo Empecé a hacer diarios Con nueve años ¿Vale? A los 16 Cuando me fui a buscarme la vida Como artista en Madrid Y todo esto Empecé a hacer un diario Y yo En mi mente Me imaginaba que Cuando se hiciera mi museo Esos diarios serían la hostia ¿Sabes? Sería la Biblia La gente lo reverenciaría Como ahora Se habla de Picasso Y se analiza desde todos los prismas Y ópticas posibles ¿No? Y Con el tiempo Ya el tema de la trascendencia Es como que dije A tomar por culo la trascendencia Mira Que le den morcilla Pero sí que es verdad Que veo a mi alrededor Muchos artistas Que sí que de alguna manera Tienen ese afán Y ese anhelo De dejar huella Y yo creo que Por ejemplo Cuando tú haces O sea En tu caso Cuando tú por ejemplo Haces Vas haciendo ¿No? Tus análisis de libros Y tal Cuidado con el arte Etcétera O sea Tú Vas haciendo Vas por la ¿Cuánto? Por la 600 700 Ya o Sí 730 700 y algo En el fondo ¿No crees que hay un punto También de querer Dejar un legado Y en un futuro Cuando tú no estés Que la gente pueda decir Hostia mira Aquí hay toda una revisión Por parte de esta persona Que No, no Para nada Esperamos Para nada Quiero decir Para nada Es más La palabra ahora Que es la palabra Que se emplea siempre El legado ¿No? El legado Y su legado Y dejó su legado Y jodió su legado Montó su legado No hay nada que legar Yo por ejemplo Es que Pienso Por ejemplo Además que eso me ha tranquilizado Mucho No tener ni Ser ateo Y no querer que haya Más allá O sea No querer estar Totalmente tranquilo Porque no hay más que esto Y no hay más allá Ser ateo Ser marxista Y ateo Es un regalo Que me dio Que me dio La educación Que tuve en la infancia Y gracias a un cura Siempre lo he contado Me convertí en ateo Y me convertí en marxista Pero esa concepción Marxista Y atea De la existencia Me lleva a saber Que no hay trascendencia Y a no estar preocupado Por ninguna trascendencia Para mí Por ejemplo Una de las cosas Que yo hice Que estaba muy chula Y que me gustaba Mientras la hacía Me gustaba hacerla Y en el plan este De tus diarios Fue cuando Yo tuve Yo tuve muchos blogs Yo tuve Cuando aparecieron los blogs Yo me abría Bueno Abría blogs sin parar Y hubo un momento En el que tenía tal cantidad De blogs Que ya no sabía Ni las claves Para entrar en los blogs A veces entraba Este un blog al otro Me rechazaba Porque no estaba autorizado Para estar en ese blog Lo había creado yo Y entonces Con mis alumnos Creaba blogs En las asignaturas Los que han estudiado conmigo Saben que yo Les insistía mucho Ya al inicio de eso En trabajar Para escribir En la red Y para escribir blogs Y yo hice uno Que se llamaba Lo que yo te diga Bueno El blog era acojonante Yo creo que es de las cosas buenas Que yo he hecho Pero buenas, buenas Y tanto es así Que aquello era un nervidero Mi blog Lo seguía Muchísima gente Era Yo contaba Lo que Me pasaba Era una bitácora Era un diario Yo no he escrito diarios Pero escribí Escribí un libro Que se llama Fast and Seed Bell Que es un diario Pero no me ha gustado Como escribir diarios Pero Y si he reflexionado Sobre lo que significan Los diarios El caso es que Lo que yo te diga Cada día contaba La experiencia del día ese Que había pasado Entonces contaba Las experiencias que había visto Los libros que había leído Las personas con las que había tratado Las gestiones que había hecho Claro En un momento Todavía más acentuado Que ahora Que estoy más De retirada Bueno De retirada Estoy de retirada Y no paro Pero en aquella época Estaba en el meollo Del debate Y en el contacto Entonces estaba viendo Todo el día A toda la gente Que cortaba la pana Y yo era uno De los que la cortaba Además Por cierto Y entonces Pues salía todo Dios Salía todo Dios Salía Desde el presidente Del gobierno A los ministros Al ministro de cultura A los directores De los museos Y viajes por todas partes Viajes por todo el mundo Quiero decir Por todo el mundo Con exposiciones Por todo el mundo Desde Tokio A Washington A Buenos Aires Era una pura locura Lo que te diga Pues ahí Lo veía todo el mundo Había miles de No tenías esto Ahora los suscriptores Pero sí que sabía yo A mí Yo me encontraba La gente por la calle Que me preguntaba Sobre lo que estaba saliendo En el blog ese día Pero es que a mí Me llamaba El ministro de cultura De la época César Antonio Molina Para preguntarme Cada día Qué salía ese día Como si fuera un periódico Como si fuera El boletín oficial del estado Y mucha gente Quería salir Mucha gente quería salir Y me llamaba Porque quería salir Y yo les decía Que porque me invitaran A comer O quedara con ellos No era garantía De que salieran Porque yo contaba Lo que me daba la gana De lo que pasaba ese día Entonces había gente Que me decía Oye pero Si nos hemos visto En el Museo del Prado O me llamaba El director del Museo del Prado Oye pero ¿Por qué no salgo? Digo Porque en lo que he contado Hoy no me apetecía contar Que estuve contigo Pero era como una especie De panorama general De un estrato De la cultura Desde un punto de vista De alguien que estaba allí Que era yo Entonces eso contaba Pues eso un día Como además generaba Muchos revuelos Muchas envidias Muchas polémicas Pues un día eso Lo chaparon Bueno no lo chaparon Lo chapó mi mujer Se cansó Lo cerró ella Mujer Manuel la dijo Se acabó Lo cerró Se acabó Porque era Había mucho debate Había mucha mal Había mucha malintención Mucha gente que me atacaba Porque claro Yo estaba contando Sin miedo Todas las tramas En las que yo participaba Todas las tramas No delictivas Tramas culturales Entonces eres un enchufado Eres un tal Eres un mafias Porque yo decía Me he reunido hoy Pero así A comer con Consuelo Ciscar Es una ladrona Es un asesino Había de todo De todo Una época muy muy polémica La de ahora no tiene nada que ver Con aquella época Que había hostias Como panes Y además mucha rencilla Que la sigue habiendo Pero más rencilla todavía Que ahora Yo lo cerro Yo En primer momento dije Joder Acabas de cargarte Porque desapareció De hecho luego Hubo gente que lo rescató Hay trozos por ahí colgados Pero eso ya no existe No queda ninguna huella Queda la huella De los que lo recuerden No sé si muchos o pocos Pero Queda Yo que sé No se ha dado importancia El diario 16 Yo cuando estuve en el diario 16 Hicimos el suplemento cultural Más importante de la época El cultura En el diario 16 Antes se llamaba disidencial Eso Hay quien los colecciona Pero eso era papel periódico Eso ya ¿Qué será de aquello? Allí teníamos artículos De Humberto Eco De Julián Ríos De María Zambrano Ya está A mí a veces me dicen ¿Por qué no lo recuperas? ¿Lo editas? ¿Lo reeditas? No, ya está Eso tuvo su momento Y no me voy a estar ahora Regodeando En lo que sucedió Hace 40 años Es que sería una Pérdida de tiempo O sea, estaría ya Con el cuello Solo mirando para atrás Entonces yo no tengo Lo he hecho Pues por ejemplo Todo esto que hay grabado En YouTube El día menos pensado Como ya sabemos YouTube Cambian sus políticas Y tenemos que empezar a pagar Porque eso sucederá O no Eso ya lo veremos Y entonces hasta los propios Creadores de contenido En vez de recibir Los que tenéis monetizado Una pequeña cantidad O la cantidad que recibáis O dicen No, pero por estar aquí También tienes que pagar A la empresa YouTube Y diga uno Pues lo dejo O como pasa A la gente a la que le roban Su cuenta Y desaparece su canal A los que les caen unos strikes Y se lo cierran A los que le tumban su cuenta A los que se cansan Imagínate Es que yo no veo Ningún problema Además La gente que era Que lo digo de coña Yo no veo ningún problema A cerrarlo esto mañana O sea Dejar de hacerlo Porque En cuanto que me dé Un día la ventolera Y diga Mira Me apetece más Ahora una etapa De más silencio Y de más concentración Y de menos distracción Y de menos tiempo empleado En estar aquí Si no me A mí todavía me aporta Porque me aporta Hablar de los libros Y de las cosas que me interesan Y tener ciertas charlas ¿No? Pero es algo que Y desaparecido Que desapareciera todo Tampoco me importaría En el fondo Cuando tienes tal cantidad De material Y además Tú lo comprueba Cualquier que tiene un canal Tú lo sabes Yo lo sé Puedes haber hecho Un directo buenísimo Que tú digas Esto quedó bien La entrevista Este directo que hicimos Estos análisis Tienes Durante unos días Unos visionados Luego ya entra Como una especie De desierto Donde no se ve Ni sino el polvo Ya no se ven ni mocos Y en el fondo Todo ha desaparecido En el sentido Que yo por ejemplo Habiendo hecho Mil y pico Ya van por 1500 vídeos Entre todos los O sea Cuando veo la cantidad 1540 Creo que llevo Pues en medio Hay 700 y pico 734 libros Recomendados Los directos De crítica móvil Los libros Los seminarios De Benjamin No sé qué No sé cuánto Hay veces que hay gente Que me escribe Y me dice ¿Has comentado alguna vez Un libro de Foucault? Y digo 48 horas Dedicadas a Foucault O Algún día tienes que hablar De algún libro De Benjamin Y digo Pero si hay 50 y tantas horas De Benjamin Y no sé cuántas horas De Adorno Y no sé qué En el fondo Los canales Son también Una especie De cementerio De experiencias Que tampoco Importa nada Porque De cuando en cuando Te pasará Hay gente Que te comenta Un vídeo De hace 5 años Que por alguna razón Les ha saltado Y te vienen a insultar Por lo que dijiste En un vídeo Con Eugenio Ampudia O a mí El que dije Exacto A mí hace unos años Hace un año Me vino A mí solamente Me ha venido una vez Una llamada Que fue No un strike Que fue Que quería Que YouTube retiraba Del suyo Un vídeo Entonces me mandó Un mail Hemos retirado Un vídeo suyo Que ha sido denunciado Y era el delita cabellut El que yo hice Delita cabellut El vídeo ha sido retirado Me daba exactamente igual Pero entonces Al pasar unos minutos Dije Ah no me da igual Escribí a YouTube Y le dije Oiga perdón Me están retirando Un vídeo ¿Por qué? Y le dije Dígame la razón Por la que ese vídeo Se retire Y entonces hice Un pequeño argumentario Y dije Es un comentario artístico En el que no hay Ninguna descalificación Y a las dos horas Me dijeron Tiene usted razón Lo volvieron a colgar O sea que Creo que no es tan fácil Me dieron la razón Pero Pero a mí Ya digo No lo veo No pienso en la trascendencia Hay gente Mucha Yo creo que casi todos Obsesionados con Qué será de su obra Todos mis amigos artistas Y mi obra Qué será Y los que ya están Con una cierta edad Oye Y haré una fundación Y qué legado quedará Y dónde lo mandaré Y a veces me piden Formarás parte de mí Yo siempre les digo Mira No andéis en estas películas No me metáis en líos Yo por ejemplo Que Precisamente Volviendo de De Vegas De Batute Me dice ¿Y qué has pensado? Que eso era No es el legado El legado intelectual Que no hay ningún legado No hay ningún No hay nada No hay nada Que legar No hay nada Que tenga trascendencia Es decir Todo lo que yo he hecho Ha sido circunstancial Anecdótico Ha sido Todo lo que yo he hecho Pertenece a la espuma Del presente A lo que sucedió En el momento presente No tiene más trascendencia Que intervenir En el tiempo En el que he vivido Por tanto No quiero pensar Que nadie se vea obligado A estudiarlo A mantenerlo A preservarlo Pero otro día Ese otro material Que es el físico Me dice Oye una cosa Pero todo este material Que hay aquí Todo esta mollonada Toda esta toneladas De libros Pero lo físico ¿No? Entonces tú has estado allí Todos estos libros Que hay aquí Toda esta enorme biblioteca Miles de libros Catálogos Todo lo que tuviste allí Que está toda la parte De lo que yo he escrito ¿No? Yo aluciné Cuando me dijiste Mira de aquí Para allá Todo eso lo he escrito yo Y fue como Dios mío Tío Qué pasada Qué locura Todo eso Que eso sigue creciendo Todo eso que es lo que yo he escrito Solamente toda la estantería Que solo son libros Toda la que son Solo revistas Toda la que son Solo catálogos No sé qué Pues dices ¿Y esto qué haré con todo esto? Más todos los libros De la biblioteca De la casa De todos los libros Que están por todas partes Las obras de arte Las Los archivadores de conferencias ¿No? Yo tengo todas las conferencias En carpetas Que son archivadores Y archivador Los powerpoints Todos los archivos De powerpoints Que hay Todo eso ¿Qué pasa con ello? Y entonces dije Uf Pues mira Me pones ante una tesitura Súper jodida Porque eso sí que es el legado ¿No? Que es el legado material ¿No? ¿Dónde mandas todo eso? Y yo te lo juro Quiero evitar Que eso sea un peso Para alguien Por supuesto Para mi familia No lo puede ser para nadie Porque es que lo que quiero evitar Que les caiga ese rollo De que se atasquen Y digan No es que hay que custodiar La memoria De nuestro padre Lo que me faltaba Echarles ese lastre encima A ellos No, no Yo lo que quiero Es que sea algo Lo más sencillo posible De que se lo lleve La institución Espero que mi universidad Lo acepte Y decirle Oye Que se lo quede Todo esto lo he podido tener Gracias a que ha dado clase En mi universidad Y que Sea un material Que todos los libros Vayan para allá Si los quieren Si no Pues tendré que mandarlo a otra O sea Ver qué gente quiere Qué librería Qué biblioteca Pública Siempre pública Por supuesto Reina Sofía O la que sea Lo quiere aceptar Y luego Mi material Es que creo que No tiene mayor trascendencia Imagínate que Le tengo que dejar ahí Todos esos Cientos y cientos Que son varios miles De conferencias En carpetas Todas escritas Con sus correspondientes Imágenes de powerpoint Que están en archivos No sé qué Digitales A que lo cataloguen Eso llevaría A un equipo de archiveros Diez años Archivándolo Por tanto Creo que es bueno Que eso se destruyera Directamente Por ejemplo Me ha pasado Que no me Yo A mí Los dispositivos Me duran toda la vida Yo tengo teléfonos Viejunísimos Pero otro día En un momento Absurdo El teléfono móvil Este Se me La cocina Estaba haciendo café Se me cae al suelo Pero una caída muy corta Oye Que se jode Que se jode Que no consigo tal Pues ahí dentro Van miles de fotografías Y vídeos Familiares Y tal Pues ahora No sé ni cómo recuperarlo Todo eso se ha jodido Ahora habría que intentar saber Si me lo desencripta alguien O cómo consigo recuperarlo Más que nada Porque hay fotos familiares Ya imposibles de encontrar Pero a veces digo Me he comprado Un nuevo teléfono De 100 euros Que es lo que yo me gasto Porque no tengo ninguna obsesión Por este tipo de movidas Y digo ya está Yo cada vez que se me ha jodido Por el uso de un ordenador Que ahí se ha quedado material He dicho No pasa nada Ya se quedó ahí Es decir A mí Me gustaría No lo puedo hacer Ir ligero de equipaje Me gustaría no estar obsesionado Con lo que pasa Por supuesto Para nada Con la posteridad Yo no he hecho Ni lo he hecho Ni lo podía hacer Ni tenía capacidad para hacerlo Una obra Que merezca ser Conservada Ni estudiada En una posteridad Yo he visto mucha gente En torno a mí Desesperada por hacerlo Otros que ya en vida Se veía que su obra Iba a ser leída O iba a ser vista Iba a ser mantenida Es decir No sé Habiendo tratado A María Zambrano A Octavio Paz A lo que he tratado A Valente A otros Es que ya en su momento Estaban Su obra Consiguiendo una solidez tal Que parecía Y se ha comprobado Que seguiría siendo Todavía aguantan El paso del tiempo Ellos aguantan Muchos otros Que les vio asesinado Con la posteridad Se les veía pronto Que eso no tenía Mucha posibilidad De ser leído Más allá del tiempo En el que fue analizado O visto Hay artistas Que pienso Van a aguantar Más el paso del tiempo A veces me equivoco Pero otros Que creo que El tiempo suyo Fue el que vivieron Y esta cosa De no Yo quiero trascender No Hay que intentar Yo así vivo Hay que intentar Yo intento El tiempo en el que estoy Gozarlo lo más intensamente posible No hacer daño a nadie O evitar hacerlo Y no plantearme Grandes objetivos Pero por supuesto El de un legado De una trascendencia Me seguirán leyendo Habrá en el futuro Lectores de mi obra Si hay otras obras Creo que es más fácil Poder Mantener lo que uno ha hecho Si te has dedicado A la escritura Y tienes libros Es algo como De uso más masivo Que si se trata De obras de arte Que quieras que no Es como Es algo más personal Que tienes que acarrear Tú Que tienes O sea Tiene otro tipo de Se tienen unas características Muy distintas En la Comunidad Valenciana Por ejemplo Hay amigos Artistas Muy buenos Algunos Que tienen miles de obras Que tiene ya sus años Que está ya Es octogenario Tiene miles de obras Y ha vendido miles de obras Y me decían ¿Y qué hago? Y no Pero es que hay que hacer Una fundación Y mi hijo se ocupará Y no sé qué Le dije yo Chico Que no dejes esta losa Tío Que tienes que intentar Tal vez Lo que puedas vender ahora Si le quieres dejar A tus hijos Cash Hazlo Dale salida a eso Pero no te obsesiones En montar aquí Un pifostio De una fundación No sé qué Porque vas a tener A los demás Atascados En una película tuya Que incluso Ya durante Porque un artista Un creador Durante la vida Ya va haciendo Que todos los que le rodean Tengan mucha Mucho peso Como quiera que sea Es verdad Es verdad Es totalmente de acuerdo De hecho Cuando lees biografías Por ejemplo Me acuerdo Una que estuve leyendo De Antonio Saura Y hablaba de su segunda mujer Con la que se casó Que es la que se hizo cargo De la fundación Y bueno Todo lo que hay detrás Mi tía Mi tía Nora Orna Hija de Katy Orna Que también ahora ella Es la que se encarga De administrar Todo el legado De su madre Y tal Que por un lado Fantástico Y es una manera De rendir tributo Y se hace con mucho amor Y lo que quieras También Probablemente Todas las personas Que trabajan en fundaciones La fundación Picasso La fundación Miró La fundación Tapia Etcétera Se mueve mucho dinero también Seguramente A través de subvenciones Ventas Certificados Bla 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 Soy consciente de ello Pero si no es Que estás en ese punto De que realmente Vas a obtener subvenciones estatales Y que de alguna manera Se puede gestionar Sin que caiga el peso Sobre una o dos personas Creo que no vale la pena El caso de los Grandes nombres Es que por ejemplo Picasso Le deja A todos los que vienen Hasta el nivel ahora De bisnietos Tatarnietos Es decir Generó tal cantidad De sistema económico En torno a él Y tal cantidad de dinero Que vive Toda una red gigantesca De gente Gracias a Picasso Y al merchandising Picasso Y a las obras de Picasso Y cuanto cada vez Sale una subasta Y cae dinero Hasta el último de la fila Y todo el mundo O sea Entonces la familia Miró Que luego es muy curioso Porque en realidad Son gente que Todos viven Económicamente De la de Dios Son todos unos Tuercebotas Porque Su única cuestión Es que son Los herederos De esas grandes fortunas Que ellos a su vez Aplastados por ese legado Pero viviendo De ese legado No han hecho otra cosa Que ordeñar una vaca Que en el caso De esos grandes nombres Como es el caso Ya digo De Picasso De Miró De lo que sería Bueno Dalí no tenía hijos Pero bueno Lo que continúa siendo Su ámbito De su fundación Los Tapies Más limitado Pero bueno Los grandes nombres Los Saura Que siguen viviendo Evidentemente Del padre Pero no va a llegar A que vivan Los tatariñetos Como el caso De los grandes nombres De Picasso El caso de los miles Miles y millones De artistas Que hay en el mundo Escritores Poetas Compositores Coreógrafos Director de cine Todo lo que es El magma De la gente Dedicada a la creación Artística Yo creo que La mayor parte Tendría que tener La tranquilidad De pensar más En la inmanencia En el momento En el que vives El quitarse La fantasía Empobrecedora Y sobre todo Angustiosa De la trascendencia De cómo trascender A uno Y sobre todo Decir Oye Lo que hay que intentar Es no dejar A los demás Una losa Porque es que Ves cantidad De gente Hijos de artistas O herederos De artistas De artistas Muy poco conocidos Irrelevantes Eso yo a veces Cuando lo veo Me da una pena Que llega alguien No, yo es que Mi padre era artista Yo estoy al cargo De su legado Yo es que Tengo un montón De obra Que me dejó No sé cómo proceder No sé cómo funciona Yo siempre digo Una cosa Digo Una cosa Lleva esto Si puedes A una casa de subasta Que te lo tasen Vende lo que puedas No te obsesiones Ahí en estar Porque al final Ya digo Eres el El hijo De un artista Has tenido que ver A tu padre Toda la vida Ahí precariamente Sosteniéndose como artista Y encima va Y cuando tu padre Desaparece Te deja Todo un mogollón De cosas Que tienes que seguir Tú ahí Funcionando Con ellas Yo creo que Ahí es mejor Dejarles Cash Pasta Material Alguna casa Algún terrenito En el que ellos puedan Funcionar Y ya está Y es físico Y luego Que hay gente Que mantiene En relación Con la obra De cada quien Una relación Intelectual Sentimental De revisión Bien Cada uno A su nivel Es decir Yo estaba ahora Como digo En Mallorca En el archivo Casa Planas Con esta Marina Planas Una fotógrafa Que conserva El archivo De su abuelo Y está haciendo Un trabajo estupendo De alguien que existe Gracias a que Querían venderlo todo El piso también La finca Etcétera Y al final Y ha dicho No esto voy a mantenerlo Y lo ha convertido En una obra suya Y hay gente que consigue Darle una continuidad A las cosas Increíble Y extraordinaria Porque son a su vez También gente Con una imaginación Artística Pues poderosa Y que dota de vida Lo que estaba ya Prácticamente muerto Yo ya digo Yo en el caso mío Es todo mucho más No mucho más Es solamente terrenal Es solamente Una intervención En el tiempo En el que he vivido Me sorprendería Pero tampoco lo espero Que alguien Pasados los años Leyera lo que estoy haciendo Es decir Yo creo que eso va a pasar Seguro Yo creo que sí que va a pasar Pero bueno Pero bueno Ya se verá El tema es que tampoco Es tu intención O sea No es para ti Algo relevante No, no, no Es totalmente irrelevante Mira, a mí me gusta El epitafio de Duchamp Que en su tumba Puso la frase Por otra parte Son siempre Los otros Los que se mueren Duchamp era también Alguien que no pensaba Vamos En su legado Para nada Es más Él creía Que no existía Ningún legado Fíjate Sin embargo El que dejó Dejó Un legado Dejó más bien Una Para algunos Enfermedad Para otros Tradición Para otros Antitradición Para otros Una atmósfera General Extraña De asumir Pero bueno Alguien que Las conversaciones Con Pierre Caban Relativiza Constantemente Su obra Es decir La grandeza De Duchamp Es como Duchamp Le quita toda Grandeza Su posición Él Cuando le dicen Pero usted ¿A qué se dedica? A respirar Vivo como un respirador Y usted ¿A qué vida lleva? Dice Lleva una vida De camarero Es decir Cuando uno lee Las conversaciones Con Pierre Caban Que yo las leí Siendo muy joven Y siempre agradeceré Que me decidí A leer tan jovencito En la universidad Cuando estábamos empezando Me lo hizo leer Mi inventor José Jiménez Pues yo Lo que me llamaba La atención Era que no tenía Trascendido Ni hipostaseado Ni estaba subido En el pedestal Del genio artístico Era todo lo contrario De Picasso Es decir Si yo fui tan duchampiano Y sigo siendo tan Esto lo hace el año Perfecto Como siempre Yo también tengo El perro Que está así Detrás de la puerta Rollo Ray Tío Me estoy meando Muy bien Oye Pues en este caso No la pasta es croquetas Oye Pues bueno Sí Oye Muchísimas gracias Fernando Me ha encantado De verdad Me ha encantado Esta charla Nuestra primera conversación Te acuerdas Fue cuando Me llamaste Para entrevistarme Que también se terminó Porque venía Manuel Por la pasta Sí, sí Entonces siempre Nuestras charlas Se cierran Porque la gastronomía Manda Oye Muchísimas gracias Vamos hablando Y ya a ver Si nos vemos pronto Cuídate Chao Besos a todos Chao